Es 8 de septiembre en vivo e indirecto, hacemos Hola Chile por las pantallas de la red. Un gusto saludarlas y saludarlos en sus casas. Gracias por acompañarnos. Es un día con muchísima información y vamos a comenzar poniendo foco en lo que ha sucedido en México. Un país que ha sido fuertemente castigado por la naturaleza. Para partir la conversación, un movimiento sísmico, un movimiento telúrico de 7.1 en la escala de Richter en pleno Acapulco. Tenemos contacto con Cristian Salazar, geólogo, para comprender qué fue lo que sucedió en México. Para saber si eso puede tener repercusiones en nuestro país. Y también estamos en vivo e indirecto. Lo ven ustedes en pantalla con Hansel Zárate, periodista mexicano que está ahí en el estado de Guerrero en pleno Acapulco. Para tener la actualización de lo que ha sido esta emergencia que se está viviendo en el país azteca. Los quiero invitar a revisar el informe que hemos preparado para introducir la materia y luego conversamos con nuestros invitados. Se suma a la conversación nuestro querido Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carlos? Me imagino preocupado por lo que está sucediendo en México, un país que tú muy bien conoces también. Sí, así es, por supuesto. Muy preocupado anoche cuando fue cerca de las 11 o 12 de la noche de nosotros el sismo. Por supuesto, preguntándole a muchos amigos que tengo allá, contactos. Conozco Acapulco, he estado ahí también y es un lugar muy bonito, pero normalmente no están afectados estos sismos. Entonces es una situación bastante extraña para ellos. Hay artes preguntas respecto a este sismo de partida. Bueno, el desarrollo de la emergencia, cómo ha ido reaccionando México si es que se conocen más antecedentes respecto de potenciales víctimas fatales. Entiendo que hasta el instante solamente hay que lamentar una sola persona. Preguntémosle de inmediato a Hansel Zárate, periodista que está ahí en el estado de Guerrero. ¿Cómo estás, Hansel? Un abrazo a la distancia. Buenas tardes para nosotros. Ustedes, la misma hora, ¿no? Buenas tardes, Eduardo. Pues aquí nos encontramos en Acapulco, como dices. Y sí, desgraciadamente, solamente se ha registrado una muerte que fue en el municipio de Coyuca de Benítez. Es un poblado que está alrededor de 45 minutos de la zona turística de Acapulco. Y se han reportado heridos, pero por suerte, no heridos graves a pesar de los daños que ha habido en diferentes estructuras aquí en el puerto. Ha habido hoteles con daños, hospitales con daños. Y hay condominios también en una zona presidencial que se llama Costa Azul. Uno de ellos es este condomino que tengo aquí atrás de mí. Voy a mover un poquito. Y ahí se alcanza a ver, ahí arriba, la estructura dañada. Y también podemos ver aquí abajo, atrás de mí, está pues todo lo que se ha caído de este condominio. La parte de atrás del condominio se quedó sin paredes. Está totalmente sin paredes ese condominio. Como el desnudo. Y también hubo daños en diferentes hoteles en Acapulco. Y algunos negocios también de corte turístico también se vieron con daños. Hay una colonia. Ahí estamos con Hansel Zárate con algún problema en la conexión. Me imagino que ha sido difícil poder establecer conexiones de comunicación en estas horas posteriores. Siempre que hay un terremoto, el suministro eléctrico, el propio suministro de comunicaciones también queda bastante complicado. Pero mira, edificios que quedaron inutilizados. Él nos decía, Hansel nos decía que en la parte posterior ese edificio estaba abierto, básicamente al desnudo. Y yo me imagino que la autoridad mexicana ya lo ha declarado inevitable ese sector. Entonces, ¿cómo lo están haciendo con las personas que están necesitadas de refugio? Mira las imágenes. Eso es lo que nos decía Hansel un poco, que algunos hoteles habían quedado completamente destruidos. Hansel, estamos contigo nuevamente. Sí. Ese es el Hotel Emporio, que está exactamente en la zona turística. Tuvo daños estructurales en su fachada y dañaron algunos carros. Y también algunos centros comerciales, uno que se llama Cosera 125, también tuvo daños en su fachada. Ya están cerrados. Este hotel está ya en revisión. Y también los hospitales, hubo hospitales, el Hospital del Quemado, el Hospital Vicente Guerrero, el Hospital de Renacimiento y el Hospital del Issste. Tuvieron daños también fuertes dentro, que también están cerrados desde la noche porque están revisando. Y estas imágenes que están viendo es la torre de control del aeropuerto, que tuvo daños considerables. El aeropuerto estuvo cerrado toda la mañana y hasta hace alrededor de media hora, más o menos, empezó a tener algunos servicios, pero también está en revisión. Ahorita Protección Civil, lo que está haciendo junto con bomberos, están revisando todas las estructuras dañadas. Estoy en la colonia Costa Azul, que es uno de los fraccionamientos más conocidos aquí en Acapulco. Y hay varios condominios con daños considerables. Obviamente, poco a poco se irán revisando. ¿Cuál es la situación, Hansel, social, tras ocurrir el terremoto? Nosotros, en nuestro último gran terremoto, un 8.8, se registraron desórdenes, saqueos, hubo un poco de descontrol. Allá en México, ¿cómo reaccionó la gente? Mira, no ha habido descontrol. Realmente, el ambiente está muy pesado, es como de tristeza, pero no se han dado ningún tipo de rapiña. De hecho, las calles tienen poca gente. Solamente vemos que se están transportando personas que tienen que trabajar. Aquí en Acapulco, esa semana habían entrado a clases presenciales algunos colegios. Obviamente, hoy se suspendieron clases, también para revisión. Todos los protocolos de seguridad han funcionado bastante bien. Y la gente, sobre todo las personas, están atendiendo el llamado que el gobierno del estado y el gobierno municipal les ha dado de permanecer en lugares que se sientan seguros y, obviamente, reportar cualquier daño que habían en sus viviendas. Por más pequeño que sea, están pidiendo que se reporte para poder hacer las revisiones estructurales. Pues, para evitar si hay alguna otra réplica, evitar daños mayores. Hasta el momento hay más de 130 réplicas, de las 9 y media de la noche hasta este momento. Y, más o menos, entre 10 o 15 réplicas estuvieron entre 4.5 y 5.2 grados. Entonces, fueron fuerte. Y fueron réplicas, muchas réplicas en poco tiempo. Entonces, sí estuvo complicada la noche. Muchos no hemos dormido por estar atentos a lo que sucede. Pero, bueno, es lo que se está viviendo ahorita en Acapulco. Pero sí hay que destacarlo. Solamente una persona fallecida en el municipio de Ocuyica, Benítez. Y no se han reportado heridos graves. Entonces, eso hay que destacarlo. Porque, bueno, lo material como sea, se están haciendo los protocolos de apoyo para sacar adelante eso. Sí, en relación, para que la gente que no conoce Acapulco, de las imágenes que estábamos viendo, especialmente del Hotel Emporio, es un hotel bastante emblemático en la ciudad de Acapulco, porque muchos vimos el capítulo del Chavo del Ocho cuando va a Acapulco y va a un hotel. Exacto. Ese es el hotel, el hotel del Chavo del Ocho. Por eso es muy emblemático donde están los carros que cayeron estos fierros de esta estructura sobre estos vehículos. Mira. El hotel continental. Exacto, el hotel continental. Oye, Hansel... Y ahí grabó el Chavo. Ahí se grabó ese capítulo famoso. ¿Fue un capítulo o una película? Fueron dos capítulos. Fueron dos capítulos. Dos capítulos de larga duración. Dos capítulos. Oye, Hansel, hay un tema que anoche en el equipo empezamos a conversar cuando supimos del terremoto que los afectó ahí en Acapulco, que es el mes de septiembre. Teníamos, veíamos un registro y decíamos, pero ¿cómo septiembre? Nuevamente un movimiento sísmico fuerte en México. A ver, ¿a ustedes les hace eco ese antecedente? ¿Les llama la atención también? Fíjate, somos el único país en el mundo que ha tenido dos sismos importantes en día 7 de septiembre y también dos sismos importantes en día 19 de septiembre, con separación de años 85-2017. Entonces, es algo raro. Yo creo que vamos a tener que entrar al libro de Récord Guinness porque en ninguna otra parte del mundo ha sucedido esto. El sismo de ayer, en 7 de septiembre, se junta con el del 2017. En el 2017 fue de 2, de 8.2, afectó mucho Oaxaca, y en esta ocasión de 7.1, y ahora afectó más a Guerrero. Y recordaremos el del 19, este septiembre, que fue en el 85 el fuerte, y 2017 también. Entonces, es muy raro. Es muy raro, sí. Es muy raro. Sacar conjeturas es difícil, pero eso nunca ha pasado en otro lugar. Sí. Nosotros vamos a conversar con Cristian Salazar en algunos instantes más para preguntarle eso mismo. Es muy llamativo. Dos, cuatro terremotos importantes en fechas. Además, muy similares. Después vamos a preguntar a Hansel respecto de si hubo alteración de marea, si hubo alerta de evacuación de tsunami, etcétera, etcétera. Vemos imágenes de supermercados, de centros comerciales, de casas, de hoteles, completamente destruidos, muy desafectados. Esa es la torre de control del aeropuerto, que estuvo cerrado además durante muchas horas. Esa es la torre de control del aeropuerto. Estamos con Cristian Salazar, geólogo, jefe de la carrera de geología, de la Universidad Mayor, director de la Escuela de Geología. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Cristian, ese último antecedente que nos aporta Hansel desde México, en 7 de septiembre han tenido dos movimientos fuertes con separación de años y en 19 de septiembre también la misma situación. ¿Es llamativo? ¿Es una triste coincidencia? ¿Puede ser que durante una época del año se focalice en algún movimiento sísmico o no? Hola, buenas tardes. Sí, es una pregunta bastante curiosa, por decirlo, que hace pensar la misma pregunta que tú estás haciendo. Según los estudios y el conocimiento que existe hoy día, no hay una relación con las fechas ni alguna relación en particular que en cierta época del año se puedan dar este tipo de fenómenos o eventos sísmicos. De hecho, es una coincidencia, se puede catalogar, de lo ocurrido en México, cuatro eventos importantes en un mes del año. También, por ejemplo, en Chile, muchos grandes eventos, el de Valdivia, 27F, el del 85, ocurren fin de semanas. Entonces, hasta el día de hoy se pueden catalogar solamente como coincidencias. No hay ninguna demostración, ni estudio, ni incluso por la dinámica que tiene la Tierra, que no responde algún día o calendario en particular, ya sea el calendario azteca, el inca, el católico, etc. No hay ninguna respuesta o alguna relación. Son temas completamente separados. La dinámica de la Tierra tiene otros ciclos, tiene periodos, sí, de mayor eventos que pueden ocurrir en ciertas zonas dentro de una misma área geográfica. Eso sí se puede explicar. Cristian, ¿cuál es la ficha técnica de este movimiento sísmico 7.1? Su profundidad en particular, llama la atención, está localizado a cerca de 11 kilómetros de Acapulco. ¿Qué nos podría decir del aspecto técnico? Sí, mira, las características de este evento sísmico son 20 kilómetros de profundidad, como bien dice, a distancia de Acapulco. También la componente que tiene que hay que destacar de que el sistema de placas que está rigiendo en esta zona es el contacto entre la placa de Cocos y la norteamericana. La de Cocos está como placa marina y tiene un sistema diferente al chileno. Aquí es un sistema transformante, significa que las dos placas están más o menos paralelas una a la otra y se mueve diferencialmente. De hecho, esta es una prolongación de lo que podría ser la falla San Andrés o dentro de este conjunto, para ser un poco más específico. Entonces, el bloque continental, la parte de México, se movió más hacia la derecha y el bloque marino se movió más hacia la izquierda. Esa es la componente. No son sismos de subducción, sino sismos transcurrentes. Entonces, el movimiento que tiene esta zona de ruptura tiene esas características técnicas. Y 20 kilómetros de profundidad, lo cual, me puede confirmar Hansel, se debería haber dado alguna alerta temprana de evacuación por posibilidad de tsunami. Eso debería haber ocurrido, de acuerdo al informe técnico, y las características que tiene este evento. ¿Eso ocurrió, Hansel? ¿Hubo alerta de tsunami? Sí, sí, sí. Sí, se dio alerta de tsunami alrededor de las 10 de la noche. Obviamente, siempre que hay un... En México, los protocolos de seguridad marcan que cuando hay temblores arriba de 6 grados con epicentros cerca a las costas, se tiene que dar una alerta de tsunami. El tsunami se dio y alrededor de la 1 y media de la mañana, el gobernador del estado anunció que no había ningún incremento en el oleaje ni en la marea, que se pudiera demostrar que podría haber un tsunami y se retiró alrededor de las 2 de la mañana. Pero sí, sí hubo alerta de tsunami, obviamente, para evitar y para tratar de estar prevenidos. De hecho, a mucha gente se le decía... Perdón. Sí, sí. De notas, te escucho. ¿Qué se les decía? No, a mucha gente se les decía que si tenían familiares o amistades que vivieran en lugares altos, pues pudieran ir a verlos para evitar cualquier contratiempo. Hansel, queremos comentar contigo algunas de las imágenes más sorprendentes que dejó este movimiento sísmico, este terremoto de 7.1 en Acapulco. Una de las primeras imágenes que se viralizó y nos llegó fue la de este teleférico. Fue muy, muy, muy impresionante la manera en que se sangoloteaba, se meneaba, se movía de un lado a otro. Mira, tenemos el registro de este teleférico. Me gustaría que tú nos contaras un poco sobre la historia de este teleférico si es antiguo, si es algo nuevo, si es una estructura que podría aguantar si alguna vez había pasado que tuviésemos un registro de ese lugar con un movimiento sísmico. Mira. Ay, que se está vendiendo mucho. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Ay, se compró el dolor de... No pasa nada, no pasa nada. Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Madrecita, bien. Pobre gente. Qué experiencia más terrible. Hansel, cuéntame un poco de ese teleférico. ¿Cuánta gente cabe? ¿Qué sector conecta? ¿Es turístico o es de transporte público? ¿Cómo es el teleférico? Ese teleférico es en la Ciudad de México. Ese se me escapa el nombre del teleférico. Sí. Pero es en la Ciudad de México. Entonces, es nuevo. Lo acaban de inaugurar el teleférico. Ahorita recuerdo el nombre del teleférico, que está en la Ciudad de México. Es un panorámico. Y estuvieron atrapados media hora. Me comentaban a mí que está diseñado para poder aguantar diferentes fuerzas de vientos. Entonces, realmente, dicen las autoridades que nunca corrieron peligro. De hecho, tiene, yo creo que un mes que lo echaron a andar. Es un periférico panorámico que está resultando muy atractivo para el turismo. Y te digo, comentaban ayer en el reporte que está diseñado para aguantar vientos muy fuertes. Entonces, pues dicen, mientras no se caigan las antenas o las torres que lo detienen, que no corría ningún peligro. Ah, mira. Ahora, claro, tienen razón. Me imagino que esas estructuras están diseñadas, están pensadas para soportar no solo el viento, sino que también un movimiento sísmico, en un país sísmico como lo es México. Tenemos nosotros en el duplex la imagen interior de estas personas que sufrieron esta experiencia. Y también desde abajo, que los estaban grabando. Está nuevo, un menos, dice Hansel, desde México, desde su estreno aproximadamente. Y ya vivió una primera prueba. Ya es una primera prueba. Una prueba bastante fuerte, ¿no? Pero ya, bueno, ya la pasó. Sí. Hay otro registro, Hansel, de la ciudad casi oscuras y de verdaderos destellos de luz que se dan en el cielo. ¿Eso es reflejo de los cortes energéticos que se reflejaban en el cielo o de algún otro fenómeno de la naturaleza que se dio junto al sismo? Fíjate, platicaba con un geólogo el día de ayer precisamente con ese tema en la noche y me comentaban que cuando hay movimientos celúricos tan fuertes, la tierra suelta bastante energía, energía eléctrica. Y hace exactamente el mismo fenómeno que lo hacen las nubes, pero al revés. Entonces, me comentaban que, de hecho, el poderlos ver es un privilegio. Dicen, no es normal verlo. Entonces, es un privilegio el poder verlos, pero desgraciadamente en esa situación pues no puedes ni disfrutarlo. Pero hay muchos videos como los que están viendo ahorita que quedan como testimonio realmente de algo espectacular, muy bello, pero desgraciadamente provocado por un fenómeno bastante peligroso y temido como un terremoto, un temblor tan fuerte como el de ayer. Totalmente de acuerdo. Cristian está con nosotros, ¿cierto? Sigue la transmisión. Cristian, ¿qué es ese destello que nos explica Hansel? Él dice que un geólogo de México se lo explicaba y era como igual que las nubes, pero desde la tierra, al revés. Sí, algo bien particular y como dice Ian Hansel es un privilegio que ocurra dentro de todo lo que está ocurriendo y esto hay que partir del principio de que un evento sísmico es una liberación de energía y principalmente lo que ocurre es una liberación de energía electromagnética principalmente en donde pasa, cambia de medio desde el interior de la tierra pasa a otro medio que es el atmosférico donde se encuentran otros tipos de cargas, otras temperaturas, otro tipo de energía por decirlo, en donde hay una transmisión de energía de un medio a otro desde el interior de la tierra hacia la superficie y este traspaso de energía son los destellos de luz que se ven es la transmisión de energía en sí ese es el fenómeno físico que está ocurriendo principalmente. Perfecto, es la transmisión de energía. Ahora, en México Hansel ustedes estaban conviviendo con otra desgracia lo del estado de Hidalgo unas inundaciones tremendas unas precipitaciones tremendas que vamos a estar profundizando en minutos pero estaba el ojo de la preocupación el foco de la preocupación en aquello cuando vino este movimiento sísmico ¿cómo reaccionó? ¿cuál es la evaluación que se hace de la reacción del sistema de emergencia de la autoridad de la policía? Fíjate que fue complicado aquí por suerte se trata de dos de dos estados diferentes uno fue en Hidalgo en Tula y este que fue en Guerrero pero sí precisamente se estaba tomando el recuento de que había alrededor de 15 muertos en un hospital en Tula por la inundación de hecho se hablaba de encontraron alrededor de las 7 de la tarde ayer una persona con vida dentro del hospital en los escombros lo rescataron con helicóptero y dos horas después se cambió totalmente el tema y se habló de un terremoto en Guerrero entonces estamos hablando de un cambio climático muy complicado en donde de repente llueve y hace unas corrientes importantes impresionantes de agua y nos transportamos a algunos cientos de kilómetros y hablamos entonces de un terremoto de 7.1 entonces aquí te digo la gran ventaja es que se trató de dos estados diferentes con protocolos de seguridad diferentes y alcanzó para poder apoyar a los que necesitaban y bueno destacando reiterando que en Acapulco bueno no se necesitó por suerte mucho apoyo porque no hubo personas que hayan fallecido o heridos lamentables de gravedad Acapulco es una ciudad grande pero una ciudad tremendamente turística famosísima en términos de turismo películas los artistas viven ahí etcétera etcétera toda esa toda esa fantasía del pacífico mexicano de Acapulco está ahí la reacción de los turistas estamos en temporada alta no sé si maneja bien el dato había muchos turistas ¿cómo reaccionaron las personas que no son de Acapulco? mira aquí la ventaja es que primero ya no estamos en temporada alta ya entraron escuelas y lo segundo es que es entre semana y la influencia turística es baja los pocos turistas que estaban fueron desalojados obviamente fueron evacuados de los hoteles y ahí hay imágenes hay imágenes de turistas durmiendo en los camellones durmiendo afuera de los hoteles por el miedo de regresar a los hoteles y de hecho hubo dos campos de fútbol que hay aquí pequeños son para unos para 3 mil personas y otros para 10 mil personas que abrieron las puertas para en la cancha poder aceptar tanto a ciudadanos acapulqueños como a turistas que quisieran dormir de una manera pues segura sintiéndose seguros pero si por suerte es que había poco turismo y este por suerte estamos en una temporada ahorita que no es no es de alta afluencia si no hubiera sido muy complicado hubiera sido muy complicado porque por ejemplo las imágenes que están viendo ahorita del hotel Emporio ese lugar siempre tiene mucha gente y por suerte ayer nomás estaban los carros y ni siquiera estaban las personas del valet parking los que los estacionan ni siquiera estaban ahí entonces por suerte no hubo heridos claro providencial aquello hay catástrofe de personas damnificadas o sea cuánta gente perdió casas o no puede volver a su departamento a su casa el dato exacto de cantidad no te lo puedo decir no lo conozco pero sí sí hay personas que no pueden regresar a sus casas porque como te decía al principio las autoridades de protección civil y bomberos se están revisando obviamente no se dan el abasto para hacerlo tan rápido entonces les ha pedido o que busquen a un familiar o que vayan a los refugios hay escuelas del sistema estatal que se abrieron como refugios y hay muchos colegios privados que también abrieron sus instalaciones para los mismos papás de los alumnos que necesiten estar en un refugio entonces pueden estar ahí pero se está trabajando precisamente en eso respecto de la situación de Hidalgo en este hospital entiendo que la cifra se ha actualizado a 17 personas fallecidas todo esto a partir de las inundaciones que se generaron lo que además generó cortes de electricidad que afectó a este hospital es así el hospital no tenía como ese es el tema ese es el problema ¿no? Hansel sí ese fue el tema este hospital de Entula está cerca del río el río se desbocó se desbocó se inundó de una forma muy rápida primero fue muy rápida la manera en que entró el río el caudal y aparte se quedaron sin energía eléctrica algunas personas de los fallecidos eran pacientes COVID que necesitaban el ventilador para respirar por eso fue la muerte de estos pacientes que necesitaban tener asistencia respiratoria no fue porque se hayan hogado o no fue por otra cosa fue por eso porque se quedaron sin la asistencia respiratoria la mayoría de ellos qué terrible qué desgracia más grande Cristian estas inundaciones ¿con qué tienen relación? ¿es parte de la estación? ¿es parte de la normalidad? ¿o es parte de lo que hemos conversado? ¿tantas oportunidades del cambio climático? ¿de cómo los fenómenos se van a acentuar cada vez más? sí, mira son dos componentes tú bien lo dices uno es como estos fenómenos se van a acentuar y lo que antes se veía como catástrofes horáricas cada 10, 20 años van a ser más frecuentes y la otra componente es cómo están las ciudades y la población preparada para este tipo de fenómenos o sea vemos que hace poco también en Estados Unidos o el Caribe había un huracán y las ciudades se preparan para estos efectos naturales y bueno México también es una zona vulnerable este tipo de fenómenos en particular ahora Hidalgo tuvo grandes inundaciones no asociadas a un huracán específicamente pero aquí viene mucho de que hay que comenzar a ver las ciudades y nuestras dinámicas sociales en cómo enfrentarlas ya de que si antes eran muy esporádicos van a ser mucho más frecuentes y esto involucra una serie de decisiones y de estudios previos antes de tomar las decisiones claro y bueno es un panorama que se sigue repitiendo tanto en México como acá en Chile sí, fíjate que estaba revisando qué grande es México qué país más gigantesco en aquella ciudad ahí en Tula 10 comunidades afectadas 2.000 viviendas 35.000 personas en el estado habían resultado afectadas por estas inundaciones afirmaron autoridades locales como bien nos describía Hansel el río se desbordó inundó el hospital el sistema de emergencia no logró operar y fallecieron 17 personas la mayoría de ellos entiendo Hansel eran víctimas de COVID estaban siendo tratados por COVID había unos sí alrededor de 8 entre 6 y 8 de los fallecidos eran COVID eran pacientes COVID y estaban con respiración con ventiladores y eso fue parte de lo que pasó y fíjate que se encontraba se encuentra el hospital también en un lugar un poco difícil de accesar de hecho el gobernador Omar Fayad llegó intentó llegar al hospital y la lancha en la que iba se hundió lo bueno es que no había profundidades muy largas y llegaron así totalmente casi casi nadando a este hospital y fue en ese momento dos horas más tarde que encontraron una persona todavía con vida entre los escombros y pudieron salvarlo no sé el desenlace no sé si falleció o no falleció pero sí alcanzaron a rescatarlo con vida todavía pero eso habla de lo difícil que fue el rescate y lo difícil que fue llegar a ese hospital porque digo que el gobernador se hundió en la lancha en la que iba claro mira esa imagen que estamos revisando ahí hay gente que está encaramada en un muro están tratando de Javi de sacar de sacar a una de sacar a un niño del hospital sacar a un niño del hospital claro yo tengo un muerto un poquito lejos en una incubadora bueno estas desgracias también sacan muchas veces lo peor pero también lo mejor de nosotros y aquí vemos a decenas de personas al menos que están intentando colaborar para sacar esta guavita en esta incubadora desde este hospital que se vio siniestrado sin energía eléctrica sin equipo de emergencia para poder abastecer de energía eléctrica a los pacientes y con difícil acceso a lo que decía Hansel eso nos plantea además dos preguntas que también nos hemos hecho en Chile cuando hemos tenido desgracias naturales ¿dónde construimos? ¿un hospital puede estar al lado de un río en el caso particular de este hospital una escuela puede estar en una zona inundable en caso de un tsunami en otra realidad hay que ir revisando bastante bien aquello y ahí vemos imágenes del interior del hospital con pacientes que están en sus camas con el agua hasta el borde de la cama pero imagínate estar conectado intubado por COVID con respiración artificial o mecánica y que se corte la luz que esa sea la desgracia por la cual pierdes la vida es una cuestión tremenda así que nuestras condolencias a esas familias Hansel un abrazo muy grande para ti un tremendo informe muy completo desde Acapulco en vivo y directo para Ola Chile te está viendo todo el país acá un país hermano al que queremos mucho el de México así es que estamos atentos a ustedes con cualquier novedad un abrazo grande abrazo para ustedes saludos Eduardo muchas gracias Cristian Salazar amigo mío un abrazo gigantesco también gracias por darte el tiempo siempre de contestarnos ¿dónde anda usted? sí ando bueno muchas gracias ando en terreno con el curso de geología campo en la universidad mayor un saludo a todos los hermanos y padres de los alumnos con los que ando en la zona de San Vicente de Tahuatagua un lugar privilegiado cerca de Hidagua en este momento así que si hay algún encargo para el canal Cavalina se la lista y me la manda espectacular geólogo 4x4 que tenemos con Cristian Salazar abrazo amigo mío nos vemos que esté muy bien chau chau 4 de la tarde en punto seguimos atentos a las noticias hay mucha información para esta jornada tomamos contacto con la redacción en su informe de las 4 y ya regresamos 4 de la tarde con 3 minutos continuamos haciendo la chile en esta tarde de día miércoles hay una situación que se ha dado en la frontera entre Chile y Bolivia que es tremendamente compleja y que puede ir escalando de manera bastante bastante delicada funcionarios del ejército boliviano fueron detenidos en nuestro país por personal de carabineros porque las versiones son encontradísimas Bolivia dice una historia Chile dice otra historia Carlos Gutiérrez y Claudio Rojas han estado durante todo el día investigando el tema indagando para comprender bien qué fue lo que pasó Pablo Jutronich por su parte les ha preparado el siguiente informe al momento en territorio nacional tenemos al parecer personas que se hallan pasar o son militares del país de las naciones de día de Bolivia los cuales portaban aumento tipo fusil y munición tipo de guerra ¿se importa alguna identificación? no nada nombre y grado nombre y grado ¿qué grado tiene usted señor? ¿qué grado tiene usted? ¿qué grado tiene usted? ¿sargento? una vez más esta localidad ha sido objeto de atropello por parte del personal del ejército boliviano ¿en algún momento mientras usted los atendía ellos confesaron ser militares bolivianos? sí confesaron que son militares bolivianos sí confesaron que son militares bolivianos Colchane nuevamente hace noticia la madrugada de este miércoles tres militares bolivianos fueron detenidos por robo con intimidación y porte de armamento todo esto en el sector fronterizo de Pisigachoque en la región de Tarapacá pero ¿cómo sucedieron los hechos? el día de la madrugada personal de cara y dinero de la subcomisaria Colchane mientras se efectuaban patrullaje en el límite político internacional con Bolivia recibieron llamados telefónicos por parte de pobladores del sector de Pisigachoque alertando la presencia de personas reunidas de armas de fuego con ropas similares a la que usan militares bolivianos al desplazarse al lugar fue interceptado por tres personas que manifestaron haber sido víctimas del robo de sus vehículos fueron tres personas que se acercaron a carabineros denunciando haber sido víctimas del robo de sus vehículos de ahí en más se activó todo el operativo logrando interceptar en territorio chileno distante aproximadamente a dos kilómetros a nivel de político internacional la presencia de tres vehículos que se desplazaban hacia el territorio boliviano logrando interceptar a uno de ellos en cuyo interior se logró la detención de tres personas remunidas con armas de fuego larga y armas de fuego corta quienes usaban vestimentas de mi metesaje los tres militares escapaban a territorio boliviano tras el robo cuando fueron interceptados las imágenes son sorprendentes sobre todo por el armamento que portaban dos fusiles de guerra dos pistolas ambas calibre de nueve milímetros los tres militares Hablaremos, hablaremos, por favor. Ahí está la identificación del funcionario. ¿Qué grado tiene usted, señor? ¿Qué grado tiene usted? Sargento, sargento segundo. Se realiza la contrapación, las mismas que fueron heridas de carácter leve y fueron escoltados con carabineros. Muy bien, ¿se realizó algún procedimiento de salud a ellos, a alguna atención médica? A uno de ellos, sí, porque tenía dos heridas contusos cortantes en región oxígeno-parietal derecha-izquierda. ¿En algún momento, mientras usted los atendía, ellos confesaron ser militares bolivianos? Sí, confesaron que son militares bolivianos. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a esta situación tildándola como grave y asegurando que los militares bolivianos dispararon con sus armas de guerra. Y en ese contexto se da esta situación. Por lo tanto, es grave por la cantidad de kilómetros que se internan estas personas. Es grave porque también efectúan disparos con sus armamentos de guerra. Y, por supuesto, en ese contexto, uno lo que quisiera de parte de ellos es la misma colaboración que tenemos nosotros. Por lo tanto, si no se colabora, y más encima tenemos efectivos, aparentemente, ciertos militares, colaborando con bandas o ellos mismos generando daño, afectan, por supuesto, la seguridad nacional. ¿Qué grado tiene usted, señor? ¿Qué grado tiene usted? ¡Nombre, grado! Constatación de lesiones, pero esto no queda aquí. El alcalde de Colchane se refirió en las últimas horas a lo ocurrido señalando lo siguiente. Una vez más, esta localidad ha sido objeto de atropello por parte del personal del ejército boliviano. En esta oportunidad nos enfrentamos a una situación compleja donde se pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos. Y, por cierto, como municipio, en protección de la seguridad de nuestros vecinos, vamos a hacernos parte como querellantes en este caso para que el gobierno no le dé una salida diplomática ni política a casos ocurridos en los años anteriores. Solamente decirles que vamos a seguir trabajando por la seguridad de nuestros vecinos de Colchane. Al momento en territorio nacional tenemos, al parecer, personas que se hacen pasar o son militares del país de Nación de Vida Bolivia, los cuales portaban armamento tipo fusil y munición tipo de guerra. Los tres militares detenidos ya fueron identificados. Se trata de un teniente, de un subteniente y de un sargento segundo. Claro está, todos bolivianos, pertenecientes y escucha esto con atención a un batallón de lucha contra el contrabando. ¿Qué grado tiene usted, señor? ¿Qué grado tiene usted? ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo en nuestro país esos funcionarios del ejército boliviano? Dos tenientes, un sargento, que quedaron detenido y que en instantes van a ser formalizados aquí en nuestro país. Un efectivo o una de las personas que estaba en este incidente logró llegar a Bolivia, logró arrancar de carabineros en un operativo de funcionarios del OS9 de carabineros. Carlos Gutiérrez, ¿qué es lo que has indagado durante toda esta jornada respecto a este hecho? Que tiene ribetes importantes, ¿esto podría escalar? Sí, bueno, aquí estamos hablando de... A ver, recuérdense en su casa que conversamos unas dos o tres semanas atrás con una víctima, con Yasna, que a ella había ido a buscar a su sobrino, que había quedado en la arena, en el norte, en el mismo sector, y que habían llegado militares bolivianos, habían abusado sexualmente de ella, habían golpeado a su pareja, y además le robaron el vehículo y sus pertenencias. Al día siguiente, en Bolivia, la policía boliviana toma detenido a un subteniente del ejército boliviano, quien había robado otro vehículo a una persona boliviana y que lo habían reconocido, y dentro de esto también la ciudadana chilena, que había sido abusada y había sufrido este robo, reconoce a este subteniente. Ese subteniente en Bolivia también era del ejército y está en este momento en prisión preventiva en una cárcel boliviana por el robo del vehículo a otro ciudadano boliviano. Entonces también está involucrado. Y en este caso puntual, volvemos a la misma circunstancia que hablábamos hace dos semanas atrás. Militares bolivianos en tres vehículos, con armas de fuego, disparando, le roban el vehículo a ciudadanos chilenos que estaban en el desierto. Afortunadamente, y aquí hay que felicitar a carabineros en este procedimiento, porque trabajó de muy buena forma, excelente trabajo. Los criticamos mucho cuando cometen errores, también los felicitamos cuando hacen muy bien su trabajo. Había personal de los S9 patrullando la frontera por temas migratorios y estos ciudadanos chilenos que quedaron abandonados a su suerte en el desierto se encuentran con estos carabineros, los carabineros empiezan esta búsqueda de sus vehículos y se encuentran con estos militares en territorio chileno y comienzan un intercambio de disparos, que ahí es lo grave. Los militares bolivianos se atrevieron a dispararle a nuestros carabineros en territorio chileno con armas de guerra bolivianas. Afortunadamente los carabineros los toman detenidos y, bueno, uno arranca, arrancan otros dos vehículos, pero deberían estar identificados. Y de estos sujetos, al parecer, la víctima de este robo y abuso de hace dos semanas atrás también habría reconocido a alguno de ellos como autores de ese ilícito. Entonces, no es nuevo. Ojalá que la justicia los haga pagar como corresponde, que se enfrenten los cargos acá y que el gobierno boliviano reconozca, porque básicamente si están en territorio chileno militares y gente del ejército de otro país en otro territorio, es gravísimo. Y además, si hacen uso de las armas de fuego en contra del personal policial, es algo gravísimo, como que puede escalar muy, muy alto. Es sumamente grave el uso del armamento también, lo que apunta Carlos. Hubiesen herido a un funcionario de carabineros, le hubiesen quitado la vida a un funcionario de carabineros o a alguna de esas personas a las que supuestamente les quitaron el automóvil. Esto de inmediato pasa, se pone de castaño oscuro, ¿no, Claudio? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que vamos a hacer un poquito de historia. Lo primero, cinco estrellas para mis queridos carabineros de Chile. Ahora sí que los aplaudo, porque la otra vez me los había retado, porque no se habían enfrentado los bolivianos y todo. Ahora los aplaudo y de pie, porque no hay nada más lindo que el trabajo, la pega bien hecha. A ver, primero, esto es una historia que hace mucho tiempo viene ocurriendo. No sé, que aquí no nos llegan muchas noticias, pero es para refrescar la memoria. Año 2011, 14 militares bolivianos, también la misma cosa, con robo de vehículos, los tomaron detenidos portando armamento de guerra. De nuevo a la justicia chilena. ¿Qué es lo que hizo la justicia chilena? Tráfico de los vehículos, el porto ilegal de armas, llegan a acuerdo con Cancillería Boliviana y los expulsan. Los devuelven al gobierno boliviano. Año 2013, de nuevo, tres soldados bolivianos detenidos por carabineros de Chile nuevamente. Lo misma cuestión. ¿Por qué los detienen? Por el porto ilegal de armas también, porque habían estado en el sector chileno. ¿Qué ocurre? Los tienen privados de libertad una cantidad de días, tienen como un mes privados de libertad. Esto fue en enero del 2013, y los dejan en libertad previo acuerdo con la Cancillería Boliviana nuevamente. Por eso es que el alcalde dijo, aquí voy a hacer parte en esta querella, porque no quiero más libertades, no quiero más acuerdos entre Cancillería. Esto no puede seguir pasando. ¿Y cuál es la diferencia con este caso? Que en este caso, los militares bolivianos percutaron sus armas en contra de los oficiales chilenos. Por lo menos puedes tener un homicidio frustrado, a diferencia de todos los otros casos anteriores. En los otros casos, tenías un delito más o menos complejo, que es el porto ilegal de arma de guerra, y además todo lo que tiene que ver con el tráfico de los vehículos, que eso era mucho menor. Pero siempre dejaban esto como un acuerdo de Cancillería. Hoy en día, tienes eventualmente un homicidio frustrado en contra de estos funcionarios por las balas que percutaron ellos, que obviamente eran armamentos de alto calibre. De hecho, se ha gustado saber en detalle cómo los carabineros logran detener este vehículo, porque estos son vehículos que van arrancando, ellos los van persiguiendo, y en la persecución logran dejar un vehículo inmovilizado para poder dar alcance a ellos y reducirlos. Entonces, esto tiene que haber sido de película. Y mis pobres carabineros siempre andan con sus pistolas nada más, haciendo todo lo que pueden. Y ustedes vieron el pedazo de rifle que andan trayendo los bolivianos. Rifles de asalto, automático, de guerra, lógicamente, que penetra blindaje. Entonces, realmente, me saco el sombrero con mis carabineros por la valentía que tuvieron, porque saber que vas a enfrentar armamentos de guerra en medio del desierto, sin que nadie te pueda proteger, realmente hay que tener pantalones. Así que, muy, muy refelicitados. Y respecto a lo mismo, porque el homicidio frustrado a un carabinero de servicio es una pena altísima. Sí, es mucho más grave. Es gravísimo. Es mucho más grave, sí, es gravísimo. Por eso es que ahora, al agregarse este ilícito, en teoría no procedería a ningún tipo de posibilidad de acuerdo entre cancillerías para expulsar a estos militares. Y ojo, hace días anteriores tenemos el caso de esta chilena, que prácticamente fue abusada, y todos los vejámenes que sufrieron, casi torturados por estos militares. Ella reconoce a un par de soldados como de los cuales la atacaron, por lo tanto, me imagino que la justicia chilena, aquí sí que tiene que lucirse. Nada de acuerdos de cancillería, nada de cosas extrañas, y más aún con la falta de valentía de la cancillería boliviana, diciendo que aquí hay un procedimiento, que la cosa no está muy clara, que estaban ellos haciendo su pega. Paren la tontera. Hay hartas consultas que tenemos, hartas preguntas que quedan ahí también en el aire. ¿Esto pasa a la justicia civil? ¿Esto lo toma la fiscalía? ¿O pasa por la justicia militar? No sé, porque esto es un incidente que involucra militares y uniformados chilenos. Es una cosa bien llamativa. Si tú sabes, además, ojo a las personas de la zona. Si tú sabes que es una frontera compleja, ojo con ir a pasearse por ahí, ojo con ir para allá. Yo encuentro que está bien, no corresponde, pero hay que ser precavido. 15 kilómetros, no es que fueron ni 100 metros ni 500 metros, fueron 15 kilómetros que los pillaron para adentro. ¿Estaban 15 kilómetros desde el límite internacional hacia Chile? Dentro de Chile, dentro del territorio chileno. ¿Y quién lo hizo el fiscal hoy día? El fiscal jefe del Tamarugal, don Hardy Torres, junto al subprefecto fronterizo de Carabineros, se fueron directamente a ver el lugar de los hechos, donde fue la balacera y todo, para poder georreferenciarlo y determinar efectivamente dónde ocurrió todo el incidente para poder geolocalizarlo, y eventualmente esto es lo que da la gravedad. ¿Está confirmado que fue en territorio chileno? Efectivamente, según el fiscal, y es parte de la formalización de hoy día. Se lo preguntamos al gobernador de Tarapacá, don José Miguel Carvajal. Buenas tardes, gobernador, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos los que están participando del panel. Gracias, saludos, le mandan por acá a Carlos y Claudio. Gobernador, bueno, ¿está confirmado que esto fue en territorio nacional, que fue en territorio chileno, porque la versión boliviana es una película completamente distinta? Sí, efectivamente, yo tuve la oportunidad de conversar con el general Telchig, el general de carabineros de la zona, de la región de Tarapacá, y la información es cierta, es real, el procedimiento se llevó a cabo en territorio chileno, y hoy día tiene efectivamente estos tres militares detenidos, la subcomisaría en Colchane, luego de este incidente que ustedes han ido relatando, de esta situación que se vio nuevamente, ¿no?, en nuestra frontera en Colchane y en nuestra región de Tarapacá, que es algo que lamentablemente ya se está convirtiendo en algo habitual, y que nosotros de verdad estamos muy preocupados, y no solamente por este hecho en particular, o lo que ustedes relataban por el caso de nuestra vecina de la ciudad de Iquique, el caso de Yanna, cuando subió a buscar el vehículo de su sobrino, yo también me comuniqué con ella por teléfono en esa oportunidad, y le pude compartir, y quiero aprovechar también de decirles que hoy día los gobernadores y las gobernadoras de Chile, electos por primera vez, tenemos una posibilidad de hacernos cargo de ciertas materias, pero en muchas de ellas no tenemos una atribución directa, y particularmente en materia de seguridad, de frontera o migración, tiene que ver con las delegaciones presidenciales, por lo tanto a nosotros nos ha costado un poquito contarle a la gente, pero hoy día lo que en algún momento se entendía como gobernadores, gobernaciones provinciales, que dependían del gobierno interior, ya no existen, por lo tanto hoy día en la provincia de Altamarugal, que es una de nuestras provincias, donde está precisamente esta comuna de Colchane, en la provincia de Iquique, existen gobernaciones provinciales, que están a cargo del Ministerio del Interior, y que corresponde a la facultad del Presidente de la República, nombrar a un representante de la zona, y nosotros, el gobierno de la región, nosotros como gobierno regional, nos ha tocado ir conversando con los vecinos, las vecinas, porque todavía existe una confusión de roles, y precisamente cuando tuve este caso de la vecina de nuestra ciudad de Iquique, y compartirle esta lamentable situación que vieron en la frontera, bueno, yo le he comentado un poquito de nuestro ámbito, yo llegué hasta la moneda en una reunión que tuvimos con los gobernadores y la gobernadora, hace unos días atrás, le presentamos al Presidente de la República, no solamente nuestra preocupación por el alto ingreso de ciudadanos irregulares, venezolanos que tenemos en la región de Trapacá, le presentamos nuestra preocupación porque hoy día existe un decreto supremo, el 265, que hoy día cuando se lanza en el mes de febrero con todos los ministros como una gran solución, desde un contexto de un plan con Chánez, todos pensábamos que aquí iba a haber mayor resguardo en la frontera, pero les quiero decir algo que no sé si lo han tocado, hoy día el ejército y los militares no pueden intervenir, porque solo la intervención es de carabineros, y este decreto, Sí. Gobernador, lo estamos escuchando atentamente, hay una gran pregunta que puede, que va a ser quizás la clave para comprender bien el caso, y para poder determinar responsabilidades, y qué tan arriba puede escalar esta situación, que es efectivamente dónde sucedió esto, usted nos decía que era en territorio chileno, Claudio Rojas también nos decía lo mismo, nosotros tenemos un mapa acá que queremos compartir con la audiencia, que muestra claramente el límite entre Chile y Bolivia, de aquí hacia acá es Bolivia, de aquí hacia acá es territorio nacional, esto es Colchane, esta es la comuna de Colchane con su plaza de Colchane, ahí está el municipio, un poco más hacia el este está la aduana chileno-boliviana, esta es la ruta 15, que luego de la frontera pasa a llamarse ruta nacional 12, esto ya es Bolivia, y esto es Pisiga, ¿cierto? Bolivia-Chile. El tema es que aquí, Pisiga, claro, aquí esto se ve clarísimo, el límite, no hay ninguna duda de dónde está el límite, el problema es que en el desierto, donde está emplazado todo esto, si nosotros hacemos el cambio de mapa a mapa geográfico, esto es, uno no sabe si estoy en Chile, estoy en Bolivia, carabineros probablemente sí lo sepa, pero un ciudadano o una ciudadana a pie, a mí me paráis en el desierto, no tengo idea dónde estoy, o sea, puedo estar en Chile, puedo estar en Bolivia, es una situación bastante más distinta que verlo en un mapa. Ahora, estos hechos ocurren, mire, aquí, según yo entiendo, entonces estamos hablando de unos buenos kilómetros hacia Chile, ¿estoy en lo correcto? ¿Esta es la zona donde se da la situación? Sí, yo no tengo tan buena imagen, no tengo tan buena imagen, pero nosotros podemos confirmar, porque esto fue información oficial, que esto sucedió en territorio chileno, y es más, el comunicado que también se emitió hoy día por parte del Ministerio de Defensa del gobierno boliviano, precisamente ratifica lo mismo, ratifica que esto sucedió en territorio chileno. Sí, ellos dicen que sucedió acá, pero le dan una justificación a la historia completamente distinta, rara por lo menos, como esas cuchufletas cuando te pillaban haciendo la cimarra, no, lo que pasa es que yo estaba haciendo otra cosa que nada que ver, no, una cuestión que no tiene ni pie ni cabeza. Una cartinflada. Esto, Claudio Rojas, en el marco legal, el que efectivos militares bolivianos hayan estado aquí en Chile, disparando a los carabineros, ¿cómo se cataloga internacionalmente? ¿Esto es una invasión? ¿Esto es qué? Legalmente. En términos generales, si fuera una frontera compleja, no sé, te pongo, la Corea del Sur con Corea del Norte, ¿tú crees que se van a meter algunos soldados 15 kilómetros o 100 metros? Eso es causa de guerra inmediatamente, en el caso de Béliz, automáticamente. Aquí había un manejo diplomático en la frontera con Bolivia, ha habido un entendimiento que viene hace años, ¿cierto? No es un caso de ahora, esto viene hace años como lo venía contando con todos los casos históricos. Y creo que le ha faltado un poco de pantalones a los gobiernos chilenos de plantarse un poquito más firme en esto, porque no puede ser que militares bolivianos se entren en el territorio chileno a cometer delitos, si tampoco es que son expediciones de reconocimiento, ni que tampoco andan haciendo espionaje militar, ni nada. No, no, olvidemos que han matado carabineros y no han quedado en nada. Pero es que es terrible la situación. Y cuando los logran detener, los expulsan por acuerdo con Cancillería, lo que me parece tremendamente grave, porque aquí los carabineros que se enfrentaron a estos uniformados bolivianos estaban en riesgo de perder la vida. Todas las protecciones, chaleco antibalas, no tenían blindaje, todos los armamentos que tienen los bolivianos los podrían haber hecho que eso gruyera a estos gays. ¿Cuál es la historia? Desde el Ministerio de Defensa de Bolivia, a continuación, hay información de último minuto, Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, comunicado del Ministerio de Defensa. Dice así, el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia informa a la opinión pública que a primeras horas de hoy la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo Huachacaya, en cumplimiento de su mandato legal de lucha contra el delito transnacional de contrabando, realizaba un operativo de decomiso de vehículos que se internaban ilegalmente a territorio boliviano en el área fronteriza Pisiga Colchane. En esas circunstancias, la patrulla que realizaba el operativo fue interceptada por carabineros de Chile, haciendo uso de la fuerza. Producto de este incidente, resultó herido un oficial boliviano que fue trasladado a la ciudad de Oruro, Bolivia, para su atención médica, y tres efectivos bolivianos que fueron retenidos por carabineros. Al respecto, se activaron los canales diplomáticos para superar este lamentable impas. Lamentable impas es que se te metan militares de otro país en tu territorio, me parece. No dicen nada de sus efectivos militares disparándole a carabineros, no dicen nada. Catalogan esto como un impas que se va a solucionar por la vía diplomática. Carlos Gutiérrez. Yo porque ellos reconocen que hay un oficial herido. Me encantaría saber si es herido a bala o no, porque eso significa que estaba evidentemente en territorio chileno, arrancó y se fue y está siendo atendido en el médico. Aquí hubo un enfrentamiento armado. Pero aquí hay un enfrentamiento armado. Exactamente. Eso es gravísimo. En cualquier país del mundo esto es causal de guerra. Entonces yo no sé qué pantalones va a tener el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa acá, el vicepresidente de la República, para que no nos pasen a llevar. Así de simple. Han estado muy silentes. Así de simple. No nos pueden pasar a llevar. Lo siento mucho, pero cometen un gran error los militares bolivianos al ingresar a territorio chileno. Yo entiendo por qué ellos se supone que trabajan en la área para evitar el contrabando, pero, a ver, una víctima de un robo y abuso sexual los reconoce. Esto no es primera vez que pasa. Ya tomaron detenido a otro militar boliviano en territorio boliviano por robar vehículos. Es corrupción. Así de simple. No hay otra lectura. Gobernador, ¿usted qué piensa este comunicado del Ministerio de Defensa de Bolivia? Bueno, yo creo que aquí hay algo que ustedes han estado señalando que me parece fundamental. Que tiene que ver con el desastre de políticas públicas que se implementan en esta materia y cómo se articula con los gobiernos locales. Yo les quiero, y quería cerrar en algo, a propósito de la participación de los carabineros que en este caso en particular sin duda que cometieron una gran labor. Y esa gran labor porque le dieron protección a víctimas bolivianas. Por acá hay un dato que les quiero entregar. Son seis víctimas bolivianas donde parte de esas seis víctimas bolivianas hay menores de edad quienes lamentablemente fueron precisamente víctimas de estos militares bolivianos. El dato más importante que les quiero entregar es que este decreto 265 que firmó el gobierno de Piñera este año lo que planteaba era solamente una colaboración de el ejército, de nuestro ejército con carabineros. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque hoy día quien se hace cargo de recordar la frontera es precisamente carabineros. Y yo les quiero anticipar que no más de 12 carabineros tenemos en la frontera que en cada turno es muy menor y limitado, cercano a cuatro, los que tienen que trabajar cuatro de día, cuatro turnos de noche, cuatro que están descansando a sus hogares y van dando este turno. Miren, cuatro carabineros y resulta que yo me comuniqué con el general del ejército en mi región cuando asumí la gobernación regional hace un poquito más de un mes precisamente para evaluar este caso de la frontera y me decía mire, tenemos una gran cantidad de contingentes del ejército pero nosotros no podemos intervenir si no es con carabineros. Es decir, tenemos que agarrar a un carabinero para que pueda ser acompañante como ministro de fe del actual personal del ejército. Por eso es que la señora Yarna dio un dato no menor hace un par de semanas cuando le ocurre un incidente. Ella dice yo llamo al ejército y le pido que me vayan a colaborar y el ejército dice que tiene que pedir permiso a Santiago. Bueno, efectivamente no es lejano lo que ella dice porque hoy día el decreto 265 que es un decreto que es como la gran solución que aplica el gobierno dice vamos a enviar personal del ejército acompañar las labores de resguardo fronterizo pero no dice la letra chica que es una costumbre de este gobierno. La letra chica es que tiene que andar acompañados de carabineros y nos dice que tenemos cuatro carabineros por turno y que tenemos una cantidad muy limitada entonces ¿cómo vamos a tener un resguardo de 38 puntos que son los 38 pasos no habilitados que hiciste en nuestra frontera con cuatro o seis carabineros que es lo que va jugando el personal en el territorio y los militares todos prestos disponibles y no pueden hacer nada pero ahí hay que preguntarle qué han hecho los parlamentarios por esta situación que porque hoy día no nos permiten a las regiones a nosotros poder intervenir seguramente no necesariamente con el efecto de militarizar la frontera que es la solución que siempre han buscado los gobiernos y particularmente este gobierno sino con un efecto distinto muchachos que les quiero compartir es que el efecto que nosotros hoy día vemos en un ámbito de colaboración económica que existe entre Conchán y Pisciga es que hay una frontera y esa frontera habitualmente es transitada por ciudadanos chilenos y ciudadanos bolivianos se comparte porque nosotros en Conchán no teníamos luz eléctrica sino hasta este año y nunca se acomunía todo luz eléctrica entonces para comprar carne para poder abastecerse algunas cosas transitaba Pisciga que tenía electricidad y ese regreso ese retorno podría habernos permitido el poder enfrentar en equipo en conjunto entre la autoridad chilena y la autoridad boliviana este resguardo de esa frontera porque aquí no es menos la situación migratoria hoy día irregular de ciudadanos venezolanos aquí el tema el ingreso de sustancia ilícita de droga por ese paso y ahí está la preocupación de nosotros en la región que vemos cómo no podemos participar de nuestras decisiones cómo no podemos articular y desde Santiago nos dicen que las soluciones pasan por un decreto y ausencia de participación que creemos es fundamental ese alegato nosotros lo hemos escuchado de prácticamente todos los gobernadores y es una pelea que hemos dado como programa también de visibilizar lo que sucede en regiones de cómo se centralizan las decisiones cómo se mandan las señales de humo el cotillón salta por todos lados cuando hacen un anuncio de que el ejército va a apoyar a carabineros lo que no dicen es verdad lo que plantea usted que el ejército puede estar ahí pero con carabineros y hay cuatro carabineros por turno es impresentable no se puede custodiar la frontera así este comunicado que yo les leía lo manda el ministerio de defensa por línea directa esto en Bolivia haciendo hasta el ministerio de defensa a quien tiene que responder el ejército boliviano aquí en Chile también habla el ministro de defensa chileno y plantea lo siguiente y en ese contexto se da esta situación por lo tanto es grave por la cantidad de kilómetros que se internan estas personas es grave porque también efectúan disparos con sus armamentos de guerra y por supuesto en ese contexto uno lo que quisiera de parte de ellos es la misma colaboración que tenemos nosotros por lo tanto si no se colabora y más encima tenemos efectivos aparentemente ciertos militares colaborando con bandas o ellos mismos generando daño afectan por supuesto la seguridad nacional ese no es el ministro de defensa es el ministro del interior Rodrigo Delgado de hecho el vicepresidente exactamente que habla y que claro da su versión y que dice efectivamente lo que nos dicen es un poco siempre pero realmente ¿qué pasa? ¿se manifiestan firmemente respecto del enfrentamiento armado en territorio chileno por parte de efectivos bolivianos? no lo sé ahora aquí en nuestro país hay tres militares bolivianos oficiales bolivianos detenidos y que van a ser formalizados en instantes poder judicial dice 8 de septiembre juzgado de garantía de Pozo Almonte audiencia de control de detención contra imputados por su presunta responsabilidad en un delito de robo con intimidación en Colchane o sea van a investigar una presunta responsabilidad en un delito de robo con intimidación en Colchane no es un enfrentamiento militar no lo que pasa es que la tipificación que pone en general del PJTB es genérica pueden haber muchas más tipificaciones recordemos que aquí lo que hacen los carabineros es proteger a unos ciudadanos que ahora nos acabamos de enterar que eran bolivianos son bolivianos son descubiertos por esta patrulla los que les cuentan que les habrían arrebatado sus vehículos mediante armamento y ahí está el robo con intimidación y por eso que los policías chilenos persiguen a estos militares bolivianos por ese robo con intimidación exactamente y ahora independiente de todos los otros delitos que se cometen después del enfrentamiento todo es otro cuento hagamos lo siguiente que va a decir el ministerio público en el control de detención de estos militares bolivianos que argumentos va a plantear al tribunal que va a pasar con estos tres militares bolivianos lo vamos a revisar en vivo y en directo aquí en Hola Chile a la vuelta de la pausa llega la noche y no puedes dormir cómoda si eres de esas personas que duermen de lado como yo este consejo es para ti Antena 3 Directo ha traído Control Legacy Pillow la almohada de diseño ergonómico que se adapta al contorno de tus piernas tus rodillas y tus muslos ayudándote a alinear la columna y conseguir el soporte perfecto para dormir plenamente Connie Control Legacy Pillow protege tus rodillas al alinear las cadenas con la pelvis para poder otorgarte la posición correcta para tener un sueño reparador adquiere la original la de Antena 3 Directo llama enseguida al 223 27 18 18 y solicita la tuya anota 223 27 18 18 Control Legacy Pillow es otro producto de Antena 3 Directo síguelos en sus redes sociales en Facebook Atres de Chile en Instagram Atres de.cl y también los pueden visitar en sus tiendas a lo largo de todo el país Antena 3 Directo gente que responde muy bien estamos entonces a la espera de la formalización del control de detención en rigor de estos tres militares bolivianos aún no comienza usted no se va a perder ningún instante de aquel procedimiento importantísimo para definir bien cuáles son los argumentos que agrime la fiscalía chilena en contra de estas personas y determinar también si la detención en particular la autoridad boliviana habla de retención pero en rigor es una detención que es distinto de estos tres funcionarios cuáles son los argumentos que plantea Carlos si ellos no están retenidos porque van a pasar van a ser el proceso normal como cualquier ciudadano que se encuentre en el país y que haya cometido un delito entonces vamos a ver qué evidencias va a presentar la fiscalía para el tribunal y finalmente qué va a determinar el tribunal que lo veíamos antes con Claudio que por el solo hecho del homicidio frustrado carabinero de servicio es una pena una de las penas más altas que presenta nuestra legislación entonces no les debería corresponder la libertad o algo así sino que deberían quedar en prisión preventiva tú fuiste carabinero Carlos ¿cuál es la diferencia entre una retención que es lo que dice la autoridad boliviana y una detención que es lo que está pasando realmente mira lo que pasa es que las retenciones las pueden hacer cualquiera de nosotros que somos ciudadanos al retener ¿se acuerdan del caso que veíamos ayer el hombre que asesinó a la mamá a su ex suegra la familia retiene a esta persona hasta que llega personal policial de cualquier policía para detenerlo y presentarlo al tribunal las famosas detenciones ciudadanas las famosas detenciones ciudadanas son unas retenciones lo mismo que hacen los guardias de seguridad de los supermercados y todo eso todos tenemos el derecho y el deber de retener a una persona si lo vemos cometiendo un delito y entregarlo a la autoridad en el más breve tiempo posible ya a eso se genera entonces en este caso no existe una retención porque la detención la hacen los carabineros que están facultados en nuestro territorio para detener a las personas cuando cometen delito que una detención sea legal que es lo que va a plantear la fiscalía y que el juez el tribunal tiene que determinar si la concede o no que una detención sea legal tiene que ver con me imagino la presencia de un delito ¿no? por parte de la persona que está siendo acusada si la persona no está haciendo ningún delito la detención de inmediato se cae exacto ese es el punto en el fondo es verificar si el proceso de la detención en sí se ajusta a los parámetros legales que exige nuestro código o nuestra legislación ¿qué quiere decir esto? que primero estas personas estén cometiendo un delito segundo que al momento de la detención sean reducidos que no tengan ninguna falta por ejemplo que se les lea sus derechos se cumplan con todos los protocolos que exige la ley para ellos llegó Claudio Rojas que a esta hora le baja el azúcar se va a buscar chocolates al casino pero Claudio pregunta ¿qué determina que la detención sea correcta y qué va a determinar si les corresponde o no prisión preventiva por ejemplo? efectivamente en el control de la audiencia lo primero que se hace es controlar la detención ver que la detención de estos individuos se haya ajustado a derecho conforme a nuestra legislación básicamente que no han existido a premios ilegítimos se le hayan intimado todos sus derechos se le hayan notificado los derechos del imputado y toda una serie de cosas que normalmente eso siempre lo hacen nuestros queridos carabineros el tema que hay acá eventual si no me miré así si es querido hoy día estoy feliz que siempre les tengo que dar y hoy día los puedo aplaudir así que hoy día les voy a aplaudir todo el día a los carabineros está muy bien cuando la pega está bien hecha hay que felicitarla está mal hecha hay que criticarla y esos ya son los que no me gustan así que hoy día estoy feliz bueno el tema está que normalmente solamente por los delitos de portar armamento de guerra y el tráfico de los vehículos siempre han quedado históricamente en prisión preventiva estos delincuentes siempre ya hoy día más encima le sumamos el homicidio frustrado a los uniformados lo cual lógicamente te va a dar como resultado que estas personas van a quedar en prisión preventiva la pregunta del millón es el estado de Chile va a seguir un proceso completo en contra de ellos van a ser condenados o nuevamente vamos a tener un tema diplomático aquí donde vamos a terminar expulsándolos para no tener problemas con Bolivia pero ahí Claudio técnicamente el juez tiene que seguir los procesos normales de dictaminar prisión preventiva si se cumplen todos los procesos prisión preventiva van a la cárcel y ahí viene un proceso diplomático que en el fondo el ministro el ministro del interior tengo entendido que es el que faculta la expulsión a una persona sí efectivamente desde casillería básicamente llega a un acuerdo con el ministerio de defensa con justicia y se sacan los decretos de expulsión para los efectos de liberar a estas personas para no tener mayores problemas con el estado boliviano la pregunta del millón en este caso que es ojo que a diferencia de todos los otros casos anteriores aquí los militares bolivianos percutaron sus armas en contra de los oficiales chilenos percutaron sus armas o sea nos dispararon hubo fuego cruzado de hecho es más un boliviano quedó herido no sabemos de qué forma pero quedó herido habrá estar siendo herido habrá quedado herido tal vez con riesgo vital herido de bala habrá sido huyendo tal vez escapando en el vehículo no tengo idea la información que tenemos hasta el momento que está llegando a cuantas gotas desde Bolivia es que ese funcionario militar boliviano en la huida de nuestro territorio es alcanzado por un disparo chileno por uno de los funcionarios de Carabinac que le dispara lo habría herido en el hombro en el hombro izquierdo entiendo y en estos momentos tal como decía el comunicado del Ministerio de Defensa el Ministerio de Defensa de Bolivia dice tres funcionarios fueron retenidos en Chile uno de ellos alcanzó a llegar a Bolivia y está siendo atendido ese es el hospital donde está siendo atendido ese funcionario militar boliviano que estuvo en el incidente armado en donde se dispararon ambos lados a partir de esta podemos decirlo con toda su letra es una invasión ¿o no? es una invasión de territorio lo que hacen estos funcionarios lo que pasa es que para que hables de una invasión tendríamos que hablar de que existe un ánimo por parte de otro gobierno beligerante yo no hablo del gobierno si hablo de los funcionarios que estaban acá ellos invaden el terreno lo correcto es que ellos lo que están haciendo es tener un ingreso ilegal en nuestro país como cualquier como cualquier individuo lo haría de todos estos que están emigrando el tema diferente es que acá es primero que son funcionarios públicos de otra potencia segundo están en servicio están armados y eso es lo que hace toda la gran diferencia en esto ahora estos funcionarios ingresan con la intención de apoderarse de territorio chileno no simplemente son delincuentes comunes y corrientes por eso que se le da otro tipo de estatus otra cosa distinta pero hay que tener cuidado porque esto no es la única vez esto ya es la vez 15.000 que ocurre claro como no ocurre acá en Santiago no ocurre acá en la frontera que tenemos acá en la orilla nosotros con los argentinos no hay problema como es en el norte y le pasa a Colchan a los pobres colchanos que son 100 personas manique esa es la diferencia respecto a ese punto que está hablando Claudio es súper importante porque estamos teniendo problemas o los argentinos nos quieren quitar la Antártica no nos olvidemos de ese detalle y ellos están moviendo el mapa y ya fueron al Senado y vendieron la pomada y todo eso están muy enojados con nosotros porque dicen que nosotros somos los que estamos moviendo el mapa bueno ya nos querían quitar eso la laguna del desierto y un montón de cosas más recuerden la casi guerra en el año 78 y ahora vienen y nos siguen atacando no sé si llamarlo ataque pero si hay un Chile en general es muy vulnerable y es muy débil en sus políticas exteriores con nuestros vecinos lamentablemente para nosotros ya perdimos con la Haya con Perú con Bolivia no tuvimos problemas afortunadamente hay otras demandas dando vueltas Argentina está con estos problemas entonces tenemos que no hay ninguna señal y vienen tal como lo dice Claudio entran y pasan y Claudio una muy buena explicación de todas las veces que ha pasado esto lo que pasa es que nunca habían disparado pero pero así es lamentable si estuviésemos con un carabinero muerto ahora producto de ese enfrentamiento porque ellos como tenían armamento de guerra lógicamente penetra en los blindajes de los autos y también de los chalecos antibalas que tienen entonces si hubiésemos tenido un carabinero muerto ahora ¿qué explicamos? ¿cómo lo decimos? y si hubiese sido al revés y muere un boliviano si muere un funcionario de ejército boliviano en territorio chileno en un enfrentamiento ¿cómo? es lo mismo que un delincuente que muere a manos de un policía pero según lo que dijo el ministerio de defensa de Bolivia ellos estaban trabajando estaban en una comisión estaban haciendo lo que la ley de ellos les dice eso es lo que cuentan ellos es que ese es el problema que tiene ese comunicado tendría 100% de validez si se hiciera referencia respecto de dónde ocurrieron los hechos si todo esto ocurrió en territorio boliviano perfecto ningún problema nada que hacer culpa de los chilenos si esto ocurre en territorio chileno es un delito que no tiene explicación alguna es delito inmediatamente todo lo que había pasado el gobernador sigue con nosotros ¿cierto equipo? está con nosotros el gobernador estamos con José Miguel Carvajal el gobernador de Tarapacá gobernador esto todo esto que estamos viendo hoy día claramente es una muestra más de lo compleja que es esa frontera en términos de delito de movimiento de droga de movimiento de automóviles robados los famosos autos chutos automóviles que son llevados desde Iquique o desde Antofagaste trasladados a Bolivia lo que pasa es que uno en el en el imaginario cree que son delincuentes bandas organizadas que vienen y se coordinan acá y se roban los autos y se los llevan para allá pero parece que no parece que son funcionarios del ejército boliviano o no bueno yo yo creo que seguramente la formalización que se va a realizar no va a llevar mayor antecedente de este hecho en particular pero yo quería sumar a algo precisamente lo siento en el estudio ustedes lo han colocado como elementos de preocupación yo les quiero decir que Tarapacá está muy preocupado nuestra región lo ha venido sosteniendo hace los últimos meses lo que nosotros le entregamos al presidente me viene respecto a este ingreso importante de ciudadanos venezolanos de manera irregular a nuestro país yo les quiero dar el dato que solo en Tarapacá queda el 18% de los ingresos irregulares venezolanos el 61% de esos ingresos viene de la región metropolitana y la diferencia queda en otras regiones que significa que a esta altura cordeamos los 40.000 ingresos desde el año pasado hasta la fecha de esta situación importante que se está viniendo esta crisis humanitaria que se ha vivido y que ha tenido los venezolanos recorriendo nuestro país en este caso es que para nosotros en Tarapacá son cercanos los 5.000 6.000 7.000 venezolanos que ya impacta de manera significativa en lugares como Colchane cuando ingresan por ahí hoy día a este año han ingresado 23.000 imagínense qué es lo que es un pueblo con adultos mayores una población aimara que no tiene luz eléctrica que está en ese proceso de instalación de luz eléctrica que tiene un ingreso de 500 o 1.000 venezolanos en situación irregular la condición de inseguridad que se presenta cuando no hay carabineros cuando no hay una frontera recuardada imagínense hoy día las ciudades de Iquique la plaza Brasil de Iquique la plaza Lica la bancha lleno lleno de lugares y aquí le voy a dar un dato Eduardo que es mucho más complejo ¿sabe cuántos ciudadanos venezolanos se encuentran hoy día en Perú? 1.100.000 y en Venezuela 475.000 si nosotros consideramos que ambas fronteras tienen hoy día un millón y medio ciudadanos irregulares venezolanos en consecuencia de esta crisis y pueden ser haitianos y pueden ser de cualquier nacionalidad el hecho que ya los tenemos cerca de nuestra frontera y hoy día comienza un ingreso masivo por estos pasos no habilitados ya no estamos hablando de los 23.000 que llevamos este año o los 40.000 que llevamos en todo este periodo estamos hablando de una situación que va a ser descontrolada totalmente y eso yo hoy día lo he dicho y lo hemos reiterado y le hemos pedido al gobierno no se trata de confirmar un decreto donde vayan de escolta los personal del ejército o carabineros se trata de que el complejo fronterizo una infraestructura que hoy día está en deplorable condición se mejore para que los funcionarios de aduanas los funcionarios de carabineros tengan condiciones laborales para poder trabajar exactamente se trata de legislar se trata de incorporar recursos yo creo lo que hoy día no hemos visto es precisamente un gobierno preocupado de la región que lo acaban de decir ustedes mismos de una región como es pequeñita como a lo mejor no tiene la contingencia que pueden tener otras regiones hoy día como que la dejamos desprovista como que estos incidentes pasan a ser hechos aislados y resulta que los que hoy día localmente están enfrentando la situación humanitaria de derechos humanos viendo a las mujeres y a los niños en los semáforos pidiendo recursos somos nosotros son las vecinas de Colchane son los vecinos de la región le agradecemos este contacto gobernador aclarado el punto y hecho el énfasis por supuesto en la necesidad de lo que pasa ahí en la región de Tarapacá le agradecemos el espacio que se ha dado para conversar con nosotros esta tarde en la Chile que esté muy bien muchas gracias a todos ustedes y que tengan una muy buena tarde buena tarde José Miguel Carvajal el gobernador de Tarapacá seguiremos hablando de esto vamos a estar muy atentos a lo que sucede con el Poder Judicial vamos a la reacción y continuamos aún no comienza el control de detención de estos tres militares bolivianos en Pozo Almonte vamos a estar muy atentos por supuesto a la transmisión del Poder Judicial para poder contarles a ustedes y mostrarles a ustedes qué es lo que determina finalmente la justicia en esta primera instancia ahora esta jornada de día miércoles se realizó una importante audiencia en el caso de la en algún momento denominada narcojueza la jueza que le entregaba información a su hijastro que era un hombre investigado por narcotráfico quien tiene todos los antecedentes y que siguió aquella audiencia nuestro periodista Ignacio Oliva con quien tomamos contacto hola Nacho buenas tardes hola Edu hola muchachos ¿cómo están? muy buenas tardes así es una audiencia de lectura de querellas así se denominó el día de hoy a esta situación que ocurre en la corte de apelaciones de Coyhaique donde el ministerio público busca en un futuro formalizar a la jueza Cecilia Urbina todo esto por los delitos de prevaricación y también de revelación de secretos recordemos que según este reportaje que había entregado que había informado Radio Bio Bio esta persona habría entregado información importante a su hijastro todo esto que él estaba siendo investigado por los delitos de tráfico de drogas bueno en esta jornada del día de hoy la fiscalía había emitido había elevado una querella contra esta persona por haber realizado estas situaciones y bajo este contexto es que para poder formalizar a un integrante de en este caso del juzgado en este caso de los tribunales de nuestro país primero hay que pasar por una lectura de querellas de capítulos en este caso se realizó el día de hoy en la corte de apelaciones de Coyhaique y ahí se leyeron prácticamente todo lo que la fiscalía había podido investigar de acuerdo a este trabajo investigativo donde se nace esta nueva investigación en contra de esta jueza de garantía de la ciudad de Coyhaique como ocurren todos estos hechos ya lo habíamos comentado hace un par de días atrás acá en el programa y esto nace el año 2018 por una propia investigación de la PDI de la fiscalía por el delito de tráfico de drogas que se estaba realizando en la propia ciudad de Coyhaique sin embargo fue este año recién enero de este año principio de este año que nace la figura del denominado matanga este hijastro de esta jueza de garantía es ahí donde se empieza a investigar a esta persona porque estaría presuntamente involucrado en esta red de tráfico de drogas y se le pincha su teléfono celular y ahí se percatan la fiscalía y la PDI de que él estaba entregando información de vital importancia para este caso policial que estaba siendo investigado resulta que el 13 de febrero de este año esta persona desaparece su teléfono celular no se logra comunicar más con este teléfono y es ahí donde se corta esta línea investigativa muy importante por parte de la PDI fue precisamente después de esta fecha que se logra pinchar el teléfono de la pareja de esta persona del denominado matanga y es ahí donde ella entrega una información muy importante porque ella al pinchar este teléfono celular que se contacta con uno de los supuestos integrantes de esta banda de narcotraficantes es que ella le comenta que el matanga habría votado habría tenido que deshacerse de su teléfono celular porque su teléfono estaba pinchado es ahí precisamente en este lugar en ese punto donde la fiscalía se percata de que la jueza o de que posiblemente esta jueza de garantía estaría involucrada en estos antecedentes porque sería la única persona que podría tener acceso a esta información privilegiada si se le puede denominar recordemos que esta era una investigación total y completamente secreta que estaba llevando a cabo la fiscalía de Coyhaique y también la PDI y por ende eran muy pocas las personas las que podían acceder a esta información una de ellas era esta persona esta jueza de garantía que a través del sistema tecnológico y computacional que tienen los propios tribunales lograba acceder a través del RUC y del RIC a esta causa y ahí poder tener los antecedentes que según lo que detalla la propia querella que se entregó y que se informó el día de hoy se le habría informado a su esposo a su esposo y este mismo le habría entregado la información a su hijo y así es como finalmente se pasa la información desde un punto que es imposible prácticamente para cualquier persona poder acceder a ese antecedente y llega a esta persona que se deshace se deshace bien digo de su teléfono celular y por ende se realiza este delito de violación de secreto de revelación de secreto bien digo es así como finalmente se va siguiendo la investigación se toman detenidas finalmente a los integrantes de este grupo de narcotraficantes y son ellos mismos finalmente los que entregan estos datos que era este denominado matanga el que tenía esta antecedente que tenía información privilegiada debido a que su madrastra en este caso era una jueza de garantía y que supuestamente le entregaba información a él y en este caso era la información de que los teléfonos estaban pinchados es así como esta persona esta información se entrega a los juzgados a los tribunales bien digo y se decide finalmente suspenderla por lo que dure esta investigación también hay sumarios administrativos internos en el propio poder judicial con esta magistrada todo esto de forma paralela a la investigación que está llevando el propio ministerio público tengo entendido que hay declaraciones por parte de la relatora que el día de hoy entregó todos los antecedentes y leyó la querella que se explicó y que se entregó a los jueces de la corte de apelaciones de Coyhaique pasemos a escuchar lo que nos mencionó conforme a los avances de investigación y las diligencias decretadas surgió en ese contexto una nueva línea investigativa con fecha 26 de enero del presente año toda vez que la policía de investigaciones informó que un sujeto apodado Matanga se estaría estaría utilizando un teléfono particular a fin de coordinar y efectuar la entrega de droga de diverso tipo en la ciudad de Coyhaique quien fue identificado luego con como la persona de Jorge Cáceres Vázquez quien a su vez es hijo de Jorge Cáceres Oses y quien con fecha 31 de octubre del año 2017 contrajo matrimonio con la juez Cecilia Urbina Pinto es en ese contexto que en una fecha indeterminada pero antes del 3 de febrero del presente año la magistrada Urbina mientras estaba en el ejercicio de sus funciones ingresó al sistema informático del Poder Judicial conociendo de los detalles de la referida causa 419 2019 en la que se estaban aportando estos antecedentes de blancos investigativos de tráfico de drogas en la comuna de Coyhaique y donde se había decretado ya la medida intrusiva respecto de Jorge Cáceres Vázquez lo que procedió a transmitir a su cónyuge Jorge Cáceres Oses con tal revelación aprovechándose de esa información luego en una fecha no determinada posterior al 27 de enero pero anterior al 3 de febrero del presente año el señor Jorge Cáceres Oses accedió a la plataforma del CIAJ conociendo con ánimo de conocer indebidamente la información contenida en dichos antecedentes cerciorándose de que su hijo Jorge Cáceres Vázquez estaba siendo investigado por delitos de la ley 20.000 para en horas de la tarde con dicha información del día 3 de febrero del 2021 proceder a reunirse con su hijo Jorge Cáceres Vázquez usando dicha información obtenida y poniéndolo al tanto de la investigación solicitándole la eliminación del teléfono que utilizaba para ello lo que procede a ser el imputado el mismo día 3 de febrero en curso así posterior al día 3 de febrero del 2021 de los antecedentes fluye que cesaron las llamadas telefónicas de Jorge Cáceres Vázquez utilizando luego otros números de teléfono tras deshacerse del número interceptado tras ello el 3 de marzo es que se logra interceptar una comunicación de Jorge Cáceres Vázquez con un tercero en que le dice alzando su voz todos los Huawei están malos alertando con ello a su con quien hablaba de las interceptaciones telefónicas que se encontraban vigentes como medida investigativa más clarito echarle agua la relatora clarita en la explicación de cómo se dan las cosas me gustaría explicarle algo a la gente porque a veces la gente habla de la querella de capítulos que se presenta y es como extraño y que esta cuestión de la querella de capítulos cuando se quiere buscar la responsabilidad penal de los jueces de los fiscales judiciales o de los fiscales del ministerio público ojo responsabilidad penal no es llegar y querellarse en contra de ellos no es llegar y acusarlos ¿por qué? porque la ley dice hay que pasar un trámite especial ¿qué es esto? se le presenta una querella de capítulos no se confunda con el nombre simplemente como que el ministerio público o cualquier persona de hecho puede ir ante la corte respectiva y decirle estos funcionarios públicos en el ejercicio y sus funciones han cometido este delito ojo en el ejercicio de sus funciones o sea un juez actuando como juez el juez choca o maneja un estado de debida o le pega a alguien no está actuando como juez es un delito común y corriente cuando es como juez o cuando el fiscal comete un delito también como fiscal y ahí es donde el ministerio público le presenta la querella de capítulo y aquí puede ocurrir dos cosas que se acoja a tramitación la querella y básicamente se suspende inmediatamente al magistrado o al fiscal respectivo y se inicia la acción penal o sea se le da la autorización vaya a formalizarlo y dice el proceso ordinario si se rechaza la querella de capítulo aquí no ha pasado nada ¿se aceptó en este caso la querella de capítulo? tengo entendido que estamos todavía con alegatos y que estamos con fallos y en definitiva lo más probable es que esta querella de capítulo con los contundentes antecentes que se están acompañando como usted acaba de escuchar la relatora lo más probable porque ojo que la relación parte la relatora pero luego viene el ministerio público reafirmando y entregando más antecentes que la relatora y luego también se escucha la defensa de la jueza ¿cuántas interpretaciones puede tener esta historia? porque la verdad que los antecentes que conocemos hasta el momento son bastante contundentes y la defensa de esta jueza dice que aquí el ministerio público está haciendo una lectura antojadiza de la situación no es como el ministerio público dice la jueza que es vitrineado por las causas y después justo se le ocurría contarle a su pareja para que le contara a su hijo que era narco lo que dice el ministerio público es que no existe ninguna pero lo que dice la defensa de la jueza es que no existe ninguna prueba que permita señalar fehacientemente que ella primero le contó algo a su pareja a su marido porque están casados a su cónyuge y segundo que tampoco existe ninguna prueba fehaciente de concreta de que ella le entregó información al famoso matanga por lo tanto todo esto se basa en puras conjeturas como ella tenía acceso al sistema creemos que ella sacó esta información y se la entregó a su cónyuge y se la entregó directamente al matanga creemos que creemos que y en base a eso creemos donde la defensa ha estructurado su teoría del caso diciendo que aquí no hay nada y sabes por qué porque aquí se inmoló el cónyuge de la jueza el cónyuge de ella reconoce que él se metió al sistema informativo que él lo hizo solo que ella no tiene nada que ver que él se metió con sus claves se pidió un oficio al pejud y el pejud informó al poder judicial para poder entrar a este sistema de los jueces tienes que tener dos claves dos claves que son tremendamente complejas y además que la búsqueda después de todas las causas que hay en el tribunal no se puede hacer por nombre solamente la puedes hacer por RIT por lo tanto él tendría que haber manejado las dos claves de la jueza y tendría que haber manejado el RIT para poder efectuar la búsqueda y llegar ¿por qué? porque más encima él intentó descargar del sistema el poder judicial de la jueza lo escrito y todo lo que había para pasarlo un pendrive supuestamente los intentó copiar llegó le pasó el pendrive a su nuera porque es la señora albatanga y la nuera le dice oiga suegro suegrito sabe que no viene nada viene el pendrive y blanco es que esta cuestión de computador yo no sé nada y en esa interceptación telefónica es donde se dan cuenta que este gallo no sabía nada de computación y por eso el ministerio público nuevamente presume que quien hizo todo fue la jueza impecable Claudio Roja en su explicación voy con Carlos pero antes tengo Twitter del ministerio público de la fiscalía respecto a este caso atención dice así fiscalía de región de Aysén en acuerdo por parte del pleno de la corte de apelaciones quedó la querella de capítulos presentada por la fiscalía de Aysén en contra de la jueza titular del tribunal de garantía de Coyhaique resolución será emitida será emitida en los próximos días alegó la causa del abogado asesor Álvaro Pérez entonces esto no es de inmediata resolución por parte del tribunal quedó en acuerdo eso quiere decir que la corte básicamente va a redactar un fallo y que eso se va a conocer normalmente no va a pasar más allá de dos o tres días que sepamos el fallo respecto a la querella de capítulos nuevamente si se acoge a tramitación jueza suspendida y se inicia el proceso penal en contra de ella si se rechaza sigue todo tal cual en nuestro querido Chilito Paula Molina periodista engalana el estudio de Hola Chile muchísimas gracias buenas tardes gracias por venir muy buenas tardes muchísimas gracias como siempre por la invitación a Hola Chile y a la red bueno son casos que preocupan y que yo me parece que es interesante plantearlo con lo que dice hoy día el observatorio respecto al narcotráfico en Chile los datos que tenemos más recientes con información desde Gendarmería desde la PDI desde Carabineros y desde la Fiscalía respecto a lo que está pasando con el narcotráfico en Chile y es bien preocupante o sea elaboración de droga en Chile es una cuestión que preocupa muchísimo y lo otro es la presencia de los carteles internacionales que tenemos natural y justificado temor a la presencia de carteles internacionales la sola mención de la palabra cartel nos preocupa ¿no es cierto? nos inquieta inquieta a quienes nos están mirando en la casa y yo creo que lo que necesitamos a partir de la información que entrega el observatorio es tomar decisiones veía la preocupación por lo que está pasando dentro de las cárceles que quizás es una cosa que hayan visto y haya cubierto el programa pero aumento de muertes intracarcelarias que tienen que ver con situaciones de corte vinculado al narcotráfico que pasan dentro de la prisión por ejemplo no puedo imaginar ese tipo de figuras así que me parece que es importante observar cada uno de estos casos y ver si hay herramientas en el sistema para detenerlos neutralizarlos e investigarlos es bien demoledor el análisis que hace el observatorio tienes razón y además cuando empiezan a aparecer estas cosas ya dentro del poder judicial nos dice hasta qué punto tenemos el agua hasta el cuello el establishment el sistema durante mucho tiempo nos ha dicho no si Chile es un país de paso no si esta cosa es una cosa el famoso caso aislado en Chile pero estas luces de corrupción dentro del poder judicial la verdad es que hacen ver el color la situación bastante color dormida yo creo que lo importante es atajarlas luego es atajarlas rápida y es ver no solo si se puede establecer el fondo de la verdad en este caso sino más bien si el sistema tiene herramientas que son de rápido acceso que son fáciles que son efectivas para detener este tipo de situaciones de corrupción si es que las hay en este caso o donde allí existan eso es lo que necesitamos necesitamos instituciones necesitamos herramientas necesitamos recursos ahora para que la ciudadanía aprueba recursos y se aprueben herramientas se necesita también lo de siempre confianza legitimidad y en eso estamos estamos complicados en Chile se nos cae la saltería en ese ítem Carlos super importante lo que estamos conversando en este momento independiente cual sea el resultado que vamos a tener de la corte de apelaciones una jueza no puede tener un hijastro narcotraficante así de simple normalmente cuando y pasa mucho o pasaba mucho especialmente en las instituciones armadas que se revisaba bien a la familia completa el papá la mamá los hijos etc entonces si estamos hablando y ahí lo que tú mencionabas ¿qué sistema de control tenía esa corte de apelaciones de Coyhaique para indicar que esta señora esta jueza se casa con una persona y esa persona tiene un hijo narcotraficante entonces evidentemente no puede ser jueza un segundo Carlos perdón que lo interrumpa que tenemos información de último minuto está por comenzar el control de detención ha comenzado el control de detención de los 13 militares bolivianos detenidos en el norte escuchamos y en ese lugar se encontraba una tercera víctima quien señaló que minutos antes las personas militares bolivianos que se desplazaban en varios vehículos le habían sustraído su vehículo previamente tal y se lo habían llevado cuestión por la cual el personal de carabineros inició un recorrido pudiendo ubicar a las personas que las víctimas habían señalado quienes se desplazaban en varios vehículos logrando interceptar el vehículo que había sido previamente sustraído esta tercera víctima logrando la detención de las personas que se encontraban en el interior del mismo personas que correspondían efectivamente a los tres imputados que se encuentran hoy día presentes en esta audiencia quienes al ver la presencia policial dispararon en contra del personal policial siendo repelida de esta acción por parte del personal de carabineros de Chile haciendo uso de sus armas institucionales y logrando en definitiva en cuenta la detención del vehículo con los tres integrantes en su interior sin perjuicio de ello lograron darse a la fuga otros vehículos en los cuales se desplazaban otras personas que al parecer también serían militares bolivianos se le dieron a conocer sus derechos magistrados se le dieron a conocer los derechos de acuerdo a la convención de Viena se constataron sus lesiones en el consultorio correspondiente a la localidad de Colchane y se dio aviso al consul respecto de la detención de los mismos magistrados todas estas actas se encuentran debidamente firmadas y reubicadas por parte de los imputados bien tiene la palabra el defensorio don Cristiano don Maximiliano ahí yo en este caso magistrado su señoría partiendo partiendo lo tocante magistrado en el artículo 83 su señoría cuando hablamos de las actuaciones de la policía sin previa orden que nos plantea esta normativa la letra está la vocera la distima entonces en un principio nos encontramos con que funcionarios policiales de Carabineros de Chile al prestar auxilio a una víctima una segunda víctima y luego una tercera víctima recibía la denuncia la policía deberá informar inmediatamente por el medio de Max Périto dice la norma del ministerio público sin prejuicio procederá cuando correspondiera realizar actuaciones que sean propias del artículo 83 ¿cierto? respecto a las cuales se aplicará así mismo la obligación de informar inmediatamente cuando encontramos esta necesidad en vehículos pero no se entiende una lógica en este problema o en la dinámica de derechos ¿qué no se entiende? que estos vehículos se encontraban en un sector aparentemente empantanados o enterrados dice que avanzan posteriormente por esta misma carretera por este mismo camino se encuentran una segunda víctima y luego una tercera víctima que dice que se le ha sustraído el vehículo entonces esto me lleva a la pregunta ¿se indaga al denunciar esta denuncia qué actividad podían estar desarrollando estas personas en ese sector? porque se dice por un lado que había mercadería que estaba desparramada aparentemente o que había sido sacada pero no se cuenta con una evidencia concreta o precisa o una recopilación de esa evidencia que acredite que efectivamente los tres imputados fueran autores materiales de cualquier tipo de ilícito en esa zona y respecto de estas personas y porque magistrado quiero partir hablando de lo que debe prestarse la víctima porque en el fondo ¿cuál era el objetivo acá magistrado? el objetivo era la búsqueda o la aprehensión de los eventuales delincuentes que pudieran haber participado de este ilícito propiamente tal entonces no resulta razonable el reproche cuando se hace se dice que los imputados son detenidos por carabineros una vez que hacen un recorrido y son encontrados con evidencia las víctimas ¿por qué magistrado? para empezar los funcionarios detenidos del ejército boliviano ¿cierto? los imputados ellos realizaban las mismas labores que realiza carabineros de Chile pero ¿dónde? en el sector o en la frontera boliviana o en el límite de la frontera chilena-boliviana o boliviana-chilena los funcionarios militares ejercían en ese minuto labores de persecución de personas que cometían delitos de contramando ingresando mercadería ilegal desde Bolivia a Chile entonces funcionaría cuando se busca establecer el lugar preciso ahí estábamos escuchando al defensor penal público anteriormente habló el fiscal ¿cuáles son las dos posiciones que se plantean Claudio Rojas? básicamente bueno lo que dijo el fiscal es lo que todos conocemos habló de las tres víctimas de la persecución que se había efectuado en virtud de la relación cuando los carabineros descubren a estas víctimas le dicen no robaron carabineros en ese momento tomando conocimiento de la comisión donde el delito es flagrante parten inmediatamente en búsqueda de los eventuales responsables ¿y qué es lo que está diciendo el defensor? oiga señor juez ¿no le parece extraño que estas personas estuvieran en medio del desierto con este tema de las mercaderías ¿no andarían en algo extraño estos ciudadanos bolivianos claro sabemos que eran bolivianos en un principio se habló que eran chileno ¿no será que ellos también estarían cometiendo algún tipo de ilícito y que por lo tanto la actuación de los carabineros no hubiera sido ajustada o tal vez incluso podría pretender establecer que haya alguna especie de acuerdo entre carabineros para proteger a estos delincuentes o sea podría estar intentando lograr como que eventualmente carabineros lo que estaba haciendo es prestarle cobertura a alguna eventual banda delictual que podría estar operando en la zona o sea podría estirar el chicle mucho más allá el defensor y que por lo tanto toda la actuación de carabineros podría ser de carácter ilegal porque no existiría una orden no existiría una investigación y tampoco habría existido el famoso delito flagrante que justifica la remetida de carabineros contra los militares bolivianos dice que tampoco existió ese llamado a la fiscalía que debe ser lo más pronto posible algo así porque tomando conocimiento la comisión del delito carabineros lo que tiene que hacer el señor fiscal carabineros no puede llegar y partir a hacer la diligencia el que tiene que instruir la diligencia al fiscal fiscal si acabo de contar en medio del desierto veo un individuo boliviano que me dice que le acaban de robar el vehículo lo que hago persigue a los individuos ahora lo que dice ante una flagrancia habiendo flagrancia esa llamada era innecesaria pero hay que ver cuánto es el tiempo del tema cronológico que existe entre que se denuncia el hecho por las víctimas bolivianas en pleno desierto hasta que se produce el intercambio de balazos y en definitiva ocurre todo el tema con los bolivianos porque eventualmente sabemos que hay horas hay horas de búsqueda o sea para el código procesal penal sigue siendo flagrancia eso no va a haber discusión alguna pero de todas formas dice eventualmente el defensor que aquí podría haber un germen un germen de ilegalidad de la forma en que actuó carabineros ok pongámonos en el caso de que el defensor penal público tiene razón de que aquí todo esto parte desde un ilícito corresponde igual que funcionarios bolivianos estén en Chile que percuten sus armas en nuestro país de hecho me voy a poner un extremo pensemos que estos tres funcionarios estos tres civiles bolivianos estaban cometiendo un delito en Chile estaban ingresando drogas estoy elucubrando y aún así les roban los vehículos a estos militares bolivianos lo que haya pasado aunque hayan estado delinquiendo lo que hayan hecho pasan a ser víctimas de un nuevo delito de robo y por lo tanto los carabineros lo que tenés que haber hecho primero tomarlos detenidos por el eventual narcotráfico por decirte algo pero eventualmente también tienen la obligación carabineros de perseguir a quienes eventualmente cometieron el delito de robo respecto de ellos no dejan de tener la víctima no por ser delincuentes pierden la calidad de víctima y carabineros está obligado a actuar ¿se acuerdan cuando les mostramos el mapa ¿se acuerdan cuando les mostramos el mapa y yo les dije el mapa político es muy fácil ver la línea está dibujada pero ahí en el desierto la cosa es muy distinta ¿qué argumenta el defensor del penal público? que estos funcionarios bolivianos no sabían que habían traspasado la frontera y que ellos pensaban que habían cruzado 500 metros hacia Chile lo que la autoridad ha señalado que estaban en 15 kilómetros ¿ustedes me dijeron? exactamente 15 kilómetros al interior de Chile entonces la percepción de la frontera también parece que es un problema a la hora de definirse que estaban allá o estaban acá y eso es un tremendo tema porque primero con eso vas a evitar todo lo que tienes o sea lo que está queriendo decir el defensor acá es que si tú no tienes conciencia de la ilicitud del delito que estás cometiendo porque ellos pensaban que estaban en territorio boliviano y no en territorio chileno por lo tanto ellos no se les puede efectuar un juicio un reproche de culpabilidad de su conducta porque en teoría ellos no sabían que estaban según lo que ellos dicen ellos no sabían que habían ingresado a territorio chileno esa es la típica este alegato del defensor lo he escuchado ya en todos los casos de que se nos han metido los soldados bolivianos por el norte el típico alegato está copy paste y básicamente siempre dicen oiga es que en el desierto no tengo como saber dónde estaba la frontera y realmente me pasé uno yo no entiendo tal vez por un kilómetro tal vez un kilómetro y medio pero 15 kilómetros correrte para adentro y no darte cuenta que ya estás en territorio y ojo eres soldado no es que seas ni un ciudadano ni un civil ni nada eres un soldado que en teoría está perfectamente preparado y creo que incluso andan con los GPS para poder ubicarse bien en el desierto además que justifican los disparos no nada porque por último si viene la policía oiga sí qué pasó nos pasamos disculpe pero este intercambio de balazos claramente deja la voluntad delictual por lo menos de los funcionarios bolivianos está clarísima Paula ¿cómo lo ves? lo veo gravísimo o sea estamos hablando de armamento de guerra estamos hablando de persecuciones estamos hablando de situaciones bien confusas ¿no es cierto? los tres denunciantes que se acercan a carabineros los otros tres militares bolivianos que se identifican como tales cuando se los detienen a mí me da la impresión y lo planteo como pregunta que lo que uno quisiera en una frontera es colaboración ¿no? y coordinación y un trabajo conjunto ¿no? así entendemos el resguardo de las fronteras no creo yo que haya otra manera de resguardar una frontera y me da la impresión de que en esta serie de incidentes uno ve lo contrario ¿no? a mí me parece una frontera que se maneja con desconfianza permanente o en la cual es parte del paisaje el tráfico de autos robados o de otros ilícitos no es una frontera ni bien cuidada ni bien protegida ni segura para nadie básicamente a mí me parece que es ese tipo de incidentes que genera muchas preguntas respecto a los límites del país y a lo que yo creo debería ser una relación de colaboración clara entre uno y el otro lado ¿no? exactamente uno ve el complejo de los libertadores el paso integrado chileno-argentino y o sea no es eso lo que pasa en el norte es una cosa completamente distinta la interacción que hay entre los pueblos entre los ciudadanos de Colchane y de Pisiga si es efectivamente hermanable muy cercano virtuosa digo hay comercio se apoyan pasan combustible víveres pero lo que sucede respecto del actuar de los gobiernos de los estados deja muchísimo que decir ¿qué vas a hacer con un gobierno boliviano que saca una ley para la regularización de todos los autos robados? cuando un gobierno reconoce el tráfico de mercadería reconoce el robo acá y lo legalizan en el otro país yo creo que no hay señal más clara que para el gobierno chileno ahora que el gobierno chileno se haga loco y quiera seguir siendo el amiguito de todo el mundo bueno eso es nuestra política exterior pero eso es un tema que tenemos que también revisar algún día el comunicado del ministerio de defensa de bolivia también deja bastante que hacer cantinfla redacta mejor completamente distinta ¿cómo? cantinfla tiene mejor reacción cantinfla redacta mejor Carlos Gutiérrez bueno yo no coincido no coincido con aquello no coincido no creo que el gobierno bolivia tenga un actuar que se yo deliberadamente instando al robo no creo que ningún gobierno lo tenga si regularizaron la perdona claro pero yo creo que habría que ver en detalle ese tipo de regulación porque probablemente afecta o tiene que ver con resolver otras situaciones a mi me cuesta pensar que haya un gobierno que diga mira mi intención como gobierno favorecer el robo que se yo no lo creo pero independiente de eso no tengo la impresión de que el gobierno de Chile quiera ser amigo de todo me parece que es un gobierno en general y estas no son cuestiones de gobierno sino de Estado me parece que tenemos una de las cuestiones que han sido sólidas en la historia de Chile en nuestras políticas de Estado en términos en relación con con los vecinos y creo y siempre he pensado que la perdón es que quiero ser para ser más claro no creo que ya hemos llevado siempre las relaciones con los vecinos de la mejor manera no lo que quiero decir es que políticas de Estado que apuntan a la colabora a la integración son mucho más efectivas que políticas de fronteras que apuntan a la desconfianza los prejuicios porque de esa manera no proteges nada o sea lo que decíamos allí donde se intenta la integración donde se dice bueno en qué podemos trabajar juntos cómo enfrentamos juntos los desafíos que tenemos en distintas áreas cómo nos coordinamos para ver el tema de la migración cómo hacemos de este proceso ordenado allí tú tienes buenos resultados eso sería una solución colaborativa entre ambos gobiernos pero cuál es el problema por ejemplo la solución que se ha dado por el gobierno de Chile a todos estos casos de militares de bolivianos ingresando territorios chilenos armados cometiendo delitos de contrabando ha sido la expulsión por la vía diplomática del acuerdo entre cancillería y expulsándolos todas las veces así ha sido y cuál sería la alternativa la alternativa es que respondan penalmente en Chile por los delitos cometidos obvio y con eso probablemente escalarías los conflictos más que atenuarlo por eso te digo entonces cuál es la política sigamos siendo buenos amigos y que se nos metan y sigamos liberándolos buenos amigos como Lidia no somos no se podría decir aquello yo creo que por lo contrario tenemos una relación que es sumamente tensa y que yo creo que a la larga nos beneficiaría mucho a ambos países ser capaces de generar una relación de integración entonces se piensa todas las riquezas piensan en términos de combustible de energía de gas natural todo lo que nos podría dar esa relación ahora sin dejar de perseguir aquellos que son delitos o sea gente a los balazos de la frontera esa cuestión no puede ser ahora respecto del caso puntual que estamos viendo nuestro equipo está siguiendo la audiencia de control de detención la defensa de la defensoría penal pública ha pedido que la detención sea considerada o decretada ilegal ellos argumentan que la labor que estaban cumpliendo los militares bolivianos se ajusta a lo que ellos consideraban que estaba correcto ellos dicen que estaban en un procedimiento por contrabando y que no se habían dado cuenta que habían traspasado la frontera es por eso que indican que la detención de carabineros debiese ser considerada por el tribunal como ilegal yo no soy el juez no estoy ahí no me corresponde pero yo pregunto ¿por qué dispararon? ¿por qué huyeron? si vieron que carabineros venía persiguiéndolos ¿por qué no se detuvieron? esto es lo que está argumentando este es el fiscal ¿no? este es el ministerio público que está contraargumentando escuchemos de esa perspectiva su señoría solicitamos que se decreten la legalidad de la detención por ajustarse al accionar del personal de carabineros absolutamente la legalidad ¿qué me decía usted don Jardes que había una señorita respecto a la zona fronteriza que era de Chile? si magistrado en el lugar existe un mito metálico que es visible absolutamente porque se encuentra no solo en buen estado sino que se encuentra pintado en el lugar visible desde el lugar donde ocurren estos hechos dicho dicho además magistrado medido el día de hoy todavía no tengo los informes definitivos pero puedo adelantar que corresponde aproximadamente a casi un kilómetro doscientos de distancia del límite con Bolivia el lugar de ocurrense a los años bien ¿algo más que agregar a los defensores o mantienen su postura respecto a la ilegalidad de la detención? mantenemos por ahora magistrado nuestra alegación siempre es lo que diremos más adelante bien el tribunal se va a pronunciar efectivamente se ha incidental la legalidad de la detención se han hecho buenos cuestionamientos del artículo ochenta y tres se ha hecho referencia por parte de la defensa a la existencia de un procedimiento de fiscalización que hubiera ocurrido en el territorio boliviano y en el cual inintentivamente hubiesen pasado a estas personas digamos al territorio chileno y se ha discutido por otra parte también la legalidad de la especie igual domina de los mismos la existencia de patentes respecto a uno de los vínculos en el cual fuera encontrada este personal militar al respecto también hay un escucho al ministro público el tribunal va a estimar que los antecedentes que se han expuesto por el ministro público esto es la existencia primero de varias denuncias digamos en la cual diversas personas habían denunciado la sustracción de ciertos vehículos por parte de ciertas personas en una zona cercana a la frontera pero dentro del territorio nacional y en virtud de esa denuncia el carabinero desarrolló un procedimiento en virtud del cual encontró estos vehículos digamos algunos en el salar que mencionó el señor fiscal y que están un poquito un poco entrampados digamos en esa superficie de salar bueno al respecto el tribunal estima que no hay ningún antecedente que acredite digamos la existencia de algún delito que se haya cometido en el territorio boliviano en virtud del cual dicho personal militar haya pasado al territorio chileno más que nada también hay que recordar el principio de la territorio de la ley entonces tampoco ninguna ley lo faculta para hacer traspasar la frontera digamos sin respetar todas las normativas internacionales al respecto en ese sentido por lo que también me decía el ministro público existía un hito claro digamos en territorio nacional que daba cuenta que el territorio donde se encontraron los vehículos y el personal militar digamos de Bolivia era territorio chileno y también queda claro para el tribunal que el carabinero actuó plenamente en todas las instituciones digamos al momento de digamos buscar las especies como también se menciona por el ministerio público no es necesario acreditar el dominio incluso se protege la posición y la mera tenencia y también resulta muy extraño también que personas bolivianas que estaban viendo algún delito supuesto de contrabando había estado manejando justamente un vehículo no había estado tampoco en vehículos propios y como bien se dijo también por parte del señor fiscal bueno aparentemente habrían algunas otras personas que se habrían fugado y escapado de hecho pero lo que dice en relación con los tres detenidos tribunal estima que la detención hecha el día digamos para esta causa se ha verificado sin infracción de ninguna ley y se ha resguardado también como se mencionó todos los derechos se han dado lectura también a las convenciones de la convención de biena también y otros y también se han contratado las lecciones de los mismos sin que tengan alguna y también teniendo presente que también se hizo uso también de arma de fuego sin perjuicio lo cual afortunadamente no hay ninguna persona aparentemente lesionada por aquello por lo cual se declara la detención ajustablemente de hecho ¿alguna otra adquisición por el teniente en ese aspecto? Sí magistrado vamos a solicitar del tribunal autorice la ampliación de la detención en este caso magistrado en el punto de puerto 132 magistrado creemos que el ministerio público necesita plazo para poder llegar y formalizar la investigación tenemos pendientes diligencias planimétricas que se están realizando por personal de laboratorio criminalística del carabinero tenemos fijaciones fotográficas que se están desarrollando en el hecho el día de hoy se está desarrollando una reconstitución de escena magistrado con las víctimas en el lugar de los hechos se está elaborando cartografía a su señoría que permita dar claridad a todos los intervinientes respecto del lugar de ocurrencia de los hechos se necesitan los resultados de la muestra de nitritos que fueron levantadas desde las manos de los imputados se necesitan los informes balísticos provinciales de tanto las armas de fuego utilizadas como de la munición incautada se necesita además realizar magistrado una serie de declaraciones fundamentalmente porque hay antecedentes en Senco que dan cuenta de llamadas que aproximadamente unos minutos antes de ocurrense de estos hechos que una patrulla boliviana estaría rondando en las cercanías de Isigachoque que es un poblado que queda bastante más adentro en la comuna de Colchane y por lo tanto se necesita identificar a las personas que llamaron alertando de esa situación y que daría cuenta no solo de que los imputados estuvieran en el lugar de ocurrencia de los hechos sino que además se desplazaban hasta las cercanías del poblado aquí se están discutiendo varias cosas el primer punto es la detención de los bolivianos el tribunal ya dijo la detención se ajusta a derecho están bien detenidos por carabineros y la fiscalía ya dice que se adentraron desde la frontera hacia territorio chileno al menos 1.1 kilómetros 1 kilómetro y 100 metros ahora lo que la fiscalía quiere es ampliar el proceso de detención el periodo de detención ¿por qué? ¿para qué? ¿van a quedar en prisión preventiva? ¿qué es lo que va a suceder? la audio roja nos lo va a explicar a la vuelta de la pausa todo el sur del país sonríe Implanet ya inauguró su clínica en Puerto Montt su nueva sucursal ahí en calle Serrano 220 ya está recibiendo a todos los pacientes del sur del país con un moderno equipamiento los mejores profesionales tecnología de punta laboratorio propio y la mejor atención llama ahora al 22 759 0909 y agenda tu hora están en Iquique Calama Copiapola Condes Vitacura Providencia San Miguel Maipú Puerto Montt como les decía y muy próximamente en Santiago Centro visítalos en www.implanet.cl súmate así a la experiencia de clínicas Implanet líderes en implantología y odontología general y al aire habla Julio más aquí estoy jugando a ser director y si tú quieres jugar también solo tienes que ingresar a holamillones.cl en tu teléfono o en tu computador y participar por un millón de pesos que sorteamos ¿sabes cuándo? todos los días viernes en Hola Chile entra ahora en holamillones.cl o escanea este código volvemos Extraordinario este viernes se va a un millón de pesos con Hola Millones ¿qué pasó con la audiencia de los tres militares bolivianos que estaban en el tribunal? bueno se decretó la ampliación la detención como legal se ajusta a derecho y respecto de la ampliación de detención que se estaba discutiendo Claudio efectivamente la ampliación de la detención fue concedida por el tribunal se solicitó un plazo de ampliación de tres días que es lo máximo que establece el código procesal penal lo cual fue concedido por el tribunal y se determinó que los imputados quedaran en custodia de gendarmería en este plazo pero los efectos de que los abogados defensores pudiesen tener contacto directo con esto luego de vencido este plazo de tres días ¿qué es lo que va a pasar? vamos a ir a la audiencia de formalización y cuál es la gracia que en esa audiencia en teoría el fiscal debería contar ya con todas las pruebas para poder imputar los sendos delitos que han cometido estos ciudadanos bolivianos en territorio chileno ya ¿qué antecedentes le faltaban al fiscal algo de planimetría ¿no? el planimétrico que es básicamente la situación del sitio de suceso ¿dónde ocurrió realmente esto? ojo buena corrección el vicepresidente ¿no? que está ahora ¿cómo se llama? ¿Rodrigo Delgado? Delgado sí, pues que Delgado hablaba de 15 kilómetros por eso nosotros también hablábamos de 15 kilómetros de la frontera hacia adentro pero acá quedó clarísimo la audiencia de que se hablaba acerca de un kilómetro y medio aproximadamente donde habría ocurrido este hecho del enfrentamiento entre los funcionarios de carabineros con los militares bolivianos y ese planimétrico los va a situar además faltan los balísticos faltaban también ¿qué más? de armas de disparo para saber si habían disparado los nitratos en las manos y en las armas de fuego y los piritajes efectivamente balísticos y ojo que también el fiscal mencionó que había cerca del lugar donde fueron detenidos un hito ¿qué quiere decir el hito? es la marca donde está donde se divide el país básicamente es un poste donde dice Bolivia y al otro lado dice Chile y está clarito marcada la frontera mucha gente va y se saca fotos ahí todo eso es algo que tú sabes que significa eso entonces los militares siendo militares es imposible que no se hayan sabido que eso significaba el límite de la frontera de un país con otro y en este caso Chile con Bolivia oye te comparto dudas el kilómetro y medio donde se realiza la detención eso es después de una persecución o no o sea en teoría pero no sabemos cuánto más acá está efectivamente no alcanzan a llegar no alcanzan a cruzar la frontera quedan en pantanón quedan en pantanón en sus vehículos se produce el tiroteo y ahí es cuando supuestamente huye otro vehículo con otro boliviano más y luego estos son detenidos por parte de los carabineros pero fue un punto lo que plantea Paula porque el hecho originario sería mucho más hacia Chile claro lo que no sabemos es cuánto de cuánto fue esa persecución exactamente yo creo que el vicepresidente uno entiende que hablará a partir de algún dato que habrá tenido digamos en este gobierno hay que tener cuidado con esa persecución hay una diferencia grande entre 15 kilómetros y 1,5 kilómetros y no pueden haber corrido 14 kilómetros lo pregunto con total puede ser puede ser es una posibilidad ya oye y otra cosa que quiero preguntarles es cuál inusual es la encarcelación de militares porque ya está claro que eran militares ellos yo entiendo que se identificaron como tenientes subtenientes sargentos y el ministerio de defensa boliviano los reconoce como tales por lo tanto son militares cuán inusual es un militar de otro país en una cárcel chilena o sea por lo menos como veníamos redondo antes desde el año 2011 2013 2015 y ahora este episodio han quedado en prisión preventiva de hecho lo estuvieron como un mes la última vez estuvieron como un mes y medio en prisión preventiva los últimos militares bolivianos hasta que fueron expulsados ya nosotros también hemos tenido carabineros o funcionarios allá detenidos que hayan traspasado a la frontera hacia Bolivia de este diputado realmente yo creo y aquí es donde yo creo que ahí podemos ver ese ánimo de colaboración ese espíritu de buscar lo mejor para ambos países con este tipo de declaraciones no creo que sea lo más colaborativo posible ¿Puede ser para la declaración del diputado? Esa que vamos a ver que le estamos adelantando que ya viene y viene fuerte Bueno los parlamentos yo creo que están constituidos por personas con más y menos criterio yo no diría que todo y absolutamente cada uno de los parlamentarios chileno es perfectamente criterioso y razonable en cada una de sus declaraciones ¿Vos con parlamentos es el mismo que no tenga claro? Claro juzgaría por esa declaración el actuar de todo el gobierno lo que sí a mí me da la impresión y yo creo que no me lo claro Es que me dejó que era la comisión de relaciones exteriores ese diputado Bueno también la comisión lo que a mí me da la impresión es de que en estos incidentes lo que ojalá no siguiera pasando es lo que tú describes ¿no es cierto? que luego hay expulsión y no se va al fondo del asunto yo creo que el fondo del asunto es ponerse de acuerdo porque una frontera ninguna frontera funciona como como el lejano oeste ¿no es cierto? como el far west donde pasan unos disparando se devuelven otros con unos autos de hecho los delitos de los delitos previos a estos delitos eran sumamente graves hay denuncias de abuso contra una contra una mujer de las personas contra una mujer entonces eso es lo que yo creo que es inaceptable entonces y que ella lo reconoce a algunos de estos funcionarios como que fueron de sus atacantes y la vulneración fue tremenda o sea lo que le hicieron a esas mujeres en medio del desierto fue realmente horrible casi a nivel de tortura entonces es tremendo tema tremendo tema pero de lo que se debería para lo que debería servir este incidente es para ir al fondo del tema exactamente para que la gente no se quede con la copucha de lo que dijo este diputado pide la liberación de los militares bolivianos dice que Chile es un país que abusa que los carabineros fueron muy soberbios dice que que Chile es un país que fomenta o que permite el contrabando una cosa una historia muy particular pero bueno vamos a estar muy atentos a esta historia definitivamente como también estamos atentos a otro tipo de delitos que se cometen se han dado cuenta que los fuegos artificiales andan por todos lados bueno se hizo un operativo la operación Coyote ¿sabe cuántos fuegos artificiales encontraron? 7,5 toneladas de fuegos artificiales mire por favor las imágenes 7 toneladas y media 7.500 kilos de explosivo tipo fuego artificial quien tiene todos los detalles de esta historia es nuestro periodista Ignacio Oliva Nacho sí y un avalúo cercano a los 500 millones de pesos todo esto decomisado por parte de personal de la policía de investigaciones y también en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente esta es como tú bien lo denominabas la operación Coyote la PDI estaba investigando a una banda criminal desde aproximadamente cerca de tres meses que se dedicaba a la comercialización de estos productos en el sector del Persa Bio Bio y también en distintos puntos del sector sur de la región metropolitana fue cuando estaban investigando al líder de esta agrupación en el mismo Persa Bio Bio que deciden los detectives seguir a este sujeto porque se había juntado con otra persona aparentemente a realizar una comercialización de estos productos y llegan a una bodega en el sector de Calle de Ñuble en la comuna de Santiago y ahí se percatan se realiza la detención de esta persona y ingresan obviamente por la flagrancia del delito ingresan a esta bodega y se encuentran con la sorpresa de que al interior de este local habían siete toneladas y media de estos fuegos artificiales que estaban listos para ser comercializados de hecho la venta que se estaba realizando en ese momento fluctuaba en los doce millones de pesos ustedes podrían entender que es un negocio bastante millonario para estas personas que se dedican a la venta de estas sustancias ilícitas en distintos puntos de la región metropolitana bajo esa situación se logra la detención de cuatro personas el líder solamente quedó en prisión preventiva el día lunes pasó a la formalización y a la detención y al control de detención por este delito sin embargo las otras personas habrían quedado en libertad el líder sin embargo quedó en prisión preventiva y se logra incautar esta gran cantidad de fuegos artificiales y también se logra incautar zapatillas más de 100 zapatillas falsificadas que aparentemente serían la fachada de este individuo para poder comercializar estos otros productos estos otros fuegos artificiales que eran vendidos en gran cantidad por este sujeto y por esta banda criminal se está también intentando dilucidar de donde provenían estos fuegos artificiales aparentemente y según las indagatorias serían desde la quinta región de los puertos de la quinta región donde se habrían ingresado estos productos ilegales y es así como finalmente se está intentando llegar con el productor el proveedor a lo mejor de estos fuegos al interior del territorio nacional tenemos las declaraciones por parte de la PDI que el día de hoy se refirió a este operativo pasemos a escuchar lo que nos mencionó la policía de investigaciones no puede permitir que nuestros compatriotas estén en sus en sus casas en sus lugares de residencia con un medio miedo permanente a este tipo de actividades cuando con estos fuegos artificiales se da cuenta del poderío o tratan de instalar esa idea en la conciencia de la gente en los territorios se ha hecho una encaductación de más de 7 toneladas de fuegos de artificios que estaban siendo comercializados de manera clandestina obviamente infringiendo la ley de control de armas y en ese sentido creo que se ha dado un buen golpe a esta a esta organización que estaba se había planificado para para vender esto entre delincuentes de distintos sectores además se incautó una gran cantidad de zapatillas falsificadas que era lo que se utilizaba como pantalla para el comercio ilegal de estos fuegos de artificio desde febrero de este año el porte tenencia y venta de este tipo de elementos es constituido de delito anteriormente esto no habría sido posible iniciarlo en materia de persecución penal de hecho las personas responsables de esto hecho el día de hoy el principal partícipe se encuentra en prisión preventiva sin esta ley todo esto antecedente habría sido remitido al juzgado policía local quiero culminar señalando que invitar a la población que tenga conocimiento de personas que se dedican a este tipo de actividades ya sea la venta al acopio o comercialización de este tipo de productos lo denuncia a las policías e incluso a la misma fiscalía a través de sus páginas de redes sociales facebook whatsapp porque el día de hoy constituye un delito no tan solo portar o vender este tipo de cantidades sino que cualquier tipo de elemento en cualquiera dosis en cualquier unidad constituye un delito sancionado por la ley que como ya lo adelantamos el principal líder de esta organización se encuentra en prisión preventiva y como fiscalía occidente estamos tratando esto como organización criminal nosotros lo hemos definido lo hemos hablado muchas veces como la triada armas drogas violencia y en esa triada también están presentes de manera íntimamente ligadas los fuegos artificiales porque dejaron de ser aquellos elementos en donde la gente una o dos veces al año disfrutaba con algún espectáculo o en el barrio se juntaban a ver un par de de fuegos artificiales que alguien cierto proveía de manera muy esporádica y pasamos a tener fuegos artificiales que amedrentan a la gente en los distintos barrios y comunes de chile fuegos artificiales que muchas veces son utilizados también en contra de otras personas o en contra de las policías fuegos artificiales que a veces también son indicaciones de la llegada de droga a los barrios y lo que es más complejo tal vez fuegos artificiales que a veces se mimitizan o hacen que las balaceras también se puedan confundir con estos sonidos hoy es un delito y gracias a esa promulgación gracias a esa modificación a la ley de control de armas es que por ejemplo investigaciones como estas pueden ser exitosas y podemos tener resultados cierto como el que hemos tenido no solamente en este caso sino que yo les quiero decir que este año tenemos un 270% más de incautación de fuegos artificiales con respecto al año pasado evitamos con esto también una tragedia estos fuegos artificiales estas 7.5 toneladas estaban almacenadas en una bodega en Santiago Centro una bodega normal sin ningún estándar para tener albergados estos fuegos artificiales una bodega que tenía como fachada también la venta de zapatillas ahí está la zapatilla pero una bodega en donde efectivamente hay un sector comercial pero si uno tipifica las tres manzanas más o menos a la redonda que serían dañadas con una explosión como esta hubiesen dañado también un sector importante residencial ese último punto que plantea el ministro del interior yo estaba justo dándole una vuelta a ese tema estas 7 toneladas y media toda esa cantidad de explosivos cuando uno dice fósforos artificiales todavía gente tiene la concepción de algo bonito una estrellita un estrellito el fósforo artificial el show pirotécnico estos son explosivos explosivos que están ahí guardados en un lugar no apto para ser guardados las empresas internacionales profesionales que se dedican a show pirotécnico tienen un manejo muy particular de estos explosivos como se transportan como se instalan como se almacenan están almacenados en una bodeguita esa cuestión hacía una explosión que daba realmente la escoba y el ministro del interior dice habría afectado tres cuadras no lo sé no lo sé lo dice el ministro del interior pero ojo que es súper delicado lo que estamos viendo es súper ustedes escucharon ayer los fuegos artificiales o no ustedes no escuchan fuegos artificiales en la noche no yo no escuché no anoche lo sentí yo no yo igual hay lugares en Santiago donde se escuchan siempre hay fuego artificial en todo Santiago muchísimo 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 fuego artificial y a mí me da la impresión de que algunos de esos estallidos por lo menos tienen que ver con señales que se dan respecto al tráfico así llegó sustancia ilícita o no ha llegado o para establecer territorio o o derechamente para generar una sensación de amadrentamiento y temor en la población que vive más cerca entonces yo aquí tengo varias preguntas porque si el ministro dice que llame la gente que tiene noticia bueno llamamos todos porque de verdad que se escuchan en muchas partes de Santiago primero que conteste el teléfono claro que funcionen los teléfonos segundo que pasa con aduana o sea estamos hablando frontera y llevamos un montón de rato en un caso que es delicado no es cierto hemos dicho que es lo que está pasando allí que pasan que se yo tres personas aquí pasaron siete toneladas y media que entraron por algún lugar entonces ¿qué hace aduana cuando entran siete toneladas y media? no las veo no saben bueno imagino que no pasan por aduana pero por algún lugar están pasando totalmente y esa es una buena pregunta entonces hay varias señales y no está no sé cómo decirlo no está tan perdido el comentario del ministro tiene que ver con una cuestión con narcotráfico porque uno dice que tienen que ver los fuegos artificiales con la delincuencia bueno lamentablemente se va generando ese vínculo y luego está el riesgo del incendio han aumentado las quemaduras de niños y de niñas en Chile que es una cuestión que ustedes se acuerdarán cuando uno era más pequeño esas campañas que habían súper insistentes porque teníamos población de niños y niñas de menores quemados y en buena parte o en algunos casos era por fuego artificial ese número de niños y niñas quemados se fue disminuyendo en Chile y lo que se ha visto es un aumento porque se están usando más entonces yo creo que es bien delicado el tema de los fuegos artificiales y tú tienes razón Eduardo uno todavía hay una parte de uno que los asocia con noches llenas de luces y celebraciones extraordinarias pero de eso no se trata en este caso exactamente y lo otro que no entiendo pero quizás porque me falta como mente criminal es que porque haces como una fachada ¿por qué si vas a hacer un negocio ilícito como este de fuego artificiales le pones de fachada otro negocio ilícito que es importar zapatillas a la bala lo que pasa es que tal vez en el mismo contenedor venía las zapatillas falsificadas y aprovechas de hacer una cosa viene todo en el mismo contenedor ya le pagaste al funcionario de Oduana claro en el contenedor ven y dicen ah zapatillas sí ahí están las cajas de zapatillas pasan pero en la bodega y dentro de las cajas vienen fosos artificiales yo creo que Paula apunta algo que es bien importante que podríamos hablar contigo Carlos el hecho de que las cosas entran con mucha facilidad hace no mucho tiempo atrás en una entrevista con el senador Chaguán nos decía lo que se fiscaliza de los containers que entran a Chile es el 5% exacto el 5% o sea si tú revisas el 5% de los contenedores que entran a Chile ¿qué posibilidades tiene de detectar estos fosos artificiales? peor aún ¿qué posibilidades tiene de detectar drogas, armas lo que sea? pueden meter si pillan esto quizás cuanto más realmente está entrando pero no era exagerado Chaguán no estaremos como con los 15 kilómetros claro no nos llamó la atención lo reporteamos con otras autoridades y no era más que el 5% es que no daba hasta aduana ese es un punto importante a ver hoy día es el día de la felicidad y felicitar a la policía de investigaciones por este excelente procedimiento hoy las dos policías han trabajado perfecto así que un 7 para las dos muchas felicitaciones siempre las criticamos cuando hacen las cosas mal hoy lo han hecho bien las dos policías así que muchas felicitaciones mire para que se haga una idea en su casa solamente aquí decomisaron 7.5 toneladas por ejemplo en la torre Entel para los shows pirotécnicos de año nuevo usan 16 toneladas es decir lo que se decomisó hoy día fue la mitad de lo que se usa para la torre Entel y por ejemplo en los fuegos artificiales de Viña Valparaíso y Concon que se hacen en conjunto las tres comunas usan 10 toneladas cada una es decir 30 toneladas es decir lo que se decomisó hoy es un poquito menos de lo que se usa normalmente en Valparaíso para los fuegos artificiales del año nuevo entonces esa es la gran magnitud de estas drogas perdón de estos fuegos artificiales que se encuentran es un golpe enorme pero claramente aquí falla algo a aduana y fue algo que yo eché mucho de menos en el anuncio presidencial del futuro ministerio o del proyecto de ley del ministerio de seguridad pública que se incluyó solamente a carabineros e investigaciones en ese ministerio pero no se incluyó ni al servicio médico legal no lo incluyó sigue siendo parte del ministerio de justicia siendo que es parte del sistema de persecución penal de nuestro país y tampoco se incluye alguna policía aduanera o la misma aduana en el sentido de esto que estamos viendo el día de hoy porque esto pasa todos los días por ejemplo si nosotros compramos algo al extranjero en Amazon o algo así tenemos que pagar un impuesto se supone que lo revisan y se supone que entra todos nosotros pagamos por eso nos cobran un extra para que se revise pero esto no se revisa esto claramente esto llega de una forma ilícita al país pasa vemos que es un container completo y esto 7.5 toneladas les aseguro que es más de un container y por más de algún ojo tiene que haber pasado y a lo mejor se hicieron los locos o estamos hablando de corrupción dentro de aduana y no lo hemos visto entonces yo creo que es lo que nos está faltando yo creo ¿se puede hacer la trazabilidad desde esta bodega en Santiago hacia atrás para determinar quién era el dueño del contenedor quiénes fueron los que llenaron el contenedor en otra parte del mundo probablemente China y lo mandaron a nuestro país ¿se puede hacer ese camino? ¿se puede seguir la huella del fuego artificial? si es que están todos los registros y disfrazados por este embarque de zapatillas que también es otro delito a ver Chile está dentro de los países dentro de los dos o tres países con más altos índices de violación de derechos de autor y nos tienen dentro de los puntos rojos en el mundo entonces también es un punto importante muchas empresas en este caso esa empresa fabricante de esas zapatillas ven a Chile como un peligro por esto mismo que está ocurriendo entonces no hay ningún control de nada entonces claro si está esa factura de las supuestas zapatillas compradas se puede hacer el seguimiento si es que están esos documentos ahora si hay un avance lo que tú estás planteando es lo que uno espera y lo que esperan las autoridades que tú vas cada vez más cerca del origen del problema porque lo que se estaba haciendo hasta ahora era como detener a las personas que usaban los fogos artificiales y ahí estás como al final del final de la cadena entonces ahora ya ha subido un peldaño estás yendo un poco más arriba porque estás yendo a la copia quienes los guardan y en el ideal entonces empiezas avanzar a cómo entran y desde dónde claro estamos con el proceso del microtráfico exacto en el concepto de droga y ojo que esto ya es una cosa grande el fiscal menciona que esto es una sucesión ilícita porque el líder de esta banda está en prisión preventiva volvemos a lo que hemos conversado durante la semana pasada y esta semana en relación a que los delitos se siguen cometiendo dentro de las cárceles y no hay tampoco control de eso ahora el delito por el la venta y almacenamiento de estos explosivos Claudio es una pena importante o es capaz de disuadir porque parece que no es tanto si efectivamente de ahí se viene el tema de la pena privativa de libertad en la prisión preventiva lo que pasa es que esto está sujeto a la ley de control de armas pensemos que lo que tú estás viendo como un fuego artificial es pólvora es un explosivo es un explosivo así de simple esto tú lo podrías dar otra forma y podrías reventar lo que se te ocurra y el control y tenencia de este tipo de elementos está sancionado y sancionado gravemente por la ley de hecho son penas que llegan hasta los 15 años de cárcel o sea son altísimas y lo que busca la ley acá le han dado otra connotación por el tema de la vinculación al narcotráfico y lo que hablaba que son efectos anexos a eso pero yo creo que la principal preocupación que tienes aquí es que en esa cajita tú puedes matar a una persona con la que esa caja revienta o si se revienta esa caja en un auto puedes volar o en un edificio puedes volarlo completamente entonces esa es la gran peligrosidad que tiene y el control y manejo de este tipo de elementos está dado por normativa tremendamente rigurosa súper compleja y eventualmente esto reviste no es solamente como tener zapatillas falsificadas aquí tú estás poniendo en peligro realmente la vida de las personas y eso es lo que se está transaccionando ahora yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque el tema de los famosos contenedores que están ingresando con todo no solamente están ingresando con fuego artificial y con zapatillas están ingresando con armas con drogas y muchas cosas mucho más complejos mira este es uno de los últimos registros de lo que de lo que Paula decía de noche fuegos artificiales esto sucedió en nuestro país esto es un funeral en el que se utilizaron elementos explosivos como estos fuegos artificiales mire viste esa explosión increíble o sea de milagro de milagro alguien no fallece porque mira véanlo con detención porque resulta que lo manipulan lo utilizan pero realmente tienen los conocimientos como los profesionales como estas empresas que se dedican a esto no entonces en cualquier momento esto va a ser una tragedia esto fue en Pudahuel mire y el niño en el suelo y muy cerca y muy cerca de la cámara hay un tipo con un niño en brazo una guaguita en brazo un auto es como que se agacha pero está mirando el espectáculo está viendo esta cuestión la explosión hay alguien que dice viste te dije no te dije como que saben que están en algo que puede ser tremendamente peligroso perdón no sabemos si la gente ahí está participando a lo mejor salieron asustados a ver que pasaba o sea yo no no lo curaría respecto no sabemos en qué contexto lo están mirando no sabemos si para que claro pero si sabemos que o nos permite ver lo peligroso que es el manejo poco profesional de los fuegos artificiales ahora que por lo pronto es más ilegal aunque tú supieras si no puedes de hecho recuerdan en México también hace un par de años atrás hubo una explosión donde falleció mucha gente y casi en una cuadra completa porque almacenaban fuegos artificiales y esta imagen es muy buena me gusta porque la explosión del dispositivo que va adentro esto es la explosión el fuego artificial lanza una cuestión que revienta en el cielo eso no reventó en el cielo reventó en el suelo al lado de un auto si se dan cuenta la onda expansiva como activó la alarma del vehículo se da cuenta del pencazo que pega fuertísimo ¿qué es lo que pasa? eso cuando ustedes lo multiplicaron ¿se acuerdan para el estallido social cómo dispararon estos fuegos artificiales con las comisarías? le dispararon a los carabineros el peligro que corrían todos los carabineros que estaban dentro de esas comisarías con estos fuegos artificiales ¡ay! imagínense sin cuenta de eso disparándoselo a un inmueble ¿cómo debe ser? Dios mío tremendo ahora Pablo tiene razón si usted está siendo testigo cerca de su barrio están en una situación como esta de fuegos artificiales no salga a mirar es muy peligroso quédese en su casa puede pasar una tragedia estaba revisando información Nacho de una explosión que fue famosa la de la de Beirut fíjate que en Beirut explotaron 15 toneladas de fuegos artificiales ahí hubo una combinación de situaciones eran unas bodegas habían tinajas de queroseno y ácido miles de toneladas nitrato de amonía o sea había corrupción había todo un tema para poder almacenar esto en el puerto usted recordará la imagen ahí hubo personas desaparecidas o sea fue una cuestión tremenda pero habían 15 toneladas de fuegos artificiales aquí 7,5 prácticamente la mitad en una bodega en Santiago Nacho sí podría haber causado algún tipo de explosión bien lo decía el ministro Delgado estaban al interior de una bodega en calle Ñuble como cualquier otra situación normal de venta a lo mejor de algún tipo de producto pero ahí se guardaban y se comercializaban este tipo de artefactos pirotécnicos me gustaría enfocarme en cómo se gestó esta investigación y cómo finalmente se logra la detención de esta persona ha sido solamente una persona detenida y que está en prisión preventiva ellos se encontraban comercializando en el sector del Persa Bio Bio ahí estaba su centro de operaciones y se puede denominar donde captaban a los clientes y ahí es donde se contactan con unos posibles compradores que en primera instancia también fueron detenidos por personal de la PDI ahí se encontraban los detectives realizando el seguimiento y la investigación a este individuo por la venta obviamente que ya estaban realizando investigándose ya un par de meses atrás y los sigue los siguen hasta esta bodega en calle Ñuble y este sujeto vende de estas denominadas tortas las típicas tortas que son tubos de cartón si uno los ve a primera vista que lanzan varios fuegos artificiales como una torta de cuchuflí se realizan exactamente muy similar a una torta de cuchuflí que las tiran en estos denominados narcos funerales o que se ven y que quedan registrados a través de los teléfonos celulares cuando ocurren estas acciones en distintas poblaciones de la región metropolitana bueno fue ahí donde se estaba comercializando este producto que ojo fueron cerca de 12 millones de pesos lo que compró este individuo este comprador al líder de esta banda de contrabando de fuegos artificiales y si es ahí donde hace ingreso la policía de investigaciones y logra la detención de estas cuatro personas porque el líder también se encontraba con su mano derecha si se le puede denominar con su ayudante en esta venta y en esta comercialización de estos productos es ahí donde se le incauta primera instancia lo que estaba siendo comercializado se detienen a estos compradores y también se detienen a los que estaban realizando la venta los dueños o al dueño en este caso de estos productos y se hace ingreso a esta bodega y ahí es donde es la sorpresa por parte de la PDI de percatarse de esta gran cantidad de toneladas de fuegos de artificio 7,5 un avalúo cercano a los 500 millones de pesos un comercio que puede sacar bastante dividendo para este tipo de bandas criminales y lo que ustedes también conversaban y analizaban allá en el estudio por donde se realizó el ingreso de estos productos aparentemente y eso aún está en investigación serían por los puertos de la quinta región ahí serían las primeras pistas que ya tienen que andar indagando la PDI para poder llegar al posible contacto si se le puede denominar con quien hacen ingreso de estos productos sin embargo afortunadamente no pasó a mayores esta situación está ubicada en un punto muy céntrico de la comuna de Santiago Caguiñuble hay muchos departamentos también hay otras bodegas cercanas a ese lugar donde se realiza donde se guardan finalmente se acopian distintos productos porque está muy cercano al Persa Bio Bio y es así como finalmente se termina deteniendo a esta persona se queda en prisión preventiva y se logra incautar toda esta gran cantidad de fuegos artificiales que ojo a puertas del 18 de septiembre venía Halloween venía Navidad y venía Año Nuevo obviamente todo esto va a ser comercializado en esas fechas completísimo informe de nuestro periodista Ignacio Oliva gracias Ignacio un abrazo grande nos reencontramos que estés bien chau chau que estén bien chau 7,5 toneladas de explosivos tipo fuego artificial menos en nuestras calles vamos a hacer una pausa 6 con 33 regresamos de inmediato con más Hola Chile de día miércoles ya estamos de regreso en Hola Chile son las 6 con 46 y ha llegado un momento a mi me encanta porque aquí mostramos productos innovadores entretenidos que nos facilitan la vida Martín Figari embajador de Antenete Directo bienvenido al programa ¿cómo estás? muchas gracias Eduardo bien y tú bien compadre todo bien te cuento hoy día estamos contornado de brava cuchina un procesador con el cual podemos picar triturar de todo cientos de ingredientes pero el día de hoy tenemos unos muy especial se nos viene al 18 paso agigantados y por lo cual tenemos que procesar carne y también la cebollita para hacer un buen vino me encanta ¿sabes qué? mucha gente dice no que me quede es tan trabajoso y no contornado de brava cuchina lo hace de manera rápida y sencilla es cierto es trabajoso hay que picar mucho rato y ahí se pone un poquito de fome el cuento pero contornado de brava cuchina es súper súper simple hoy día la receta la tenemos en pantalla con los ingredientes que van a aparecer a continuación bien vamos a la receta ahí está compadre tenemos carne molida cebolla aceitunas huevo pimienta comino ojo con el comino porque ahí la podemos embarrar tiene que ser muy poquito ají de color cerveza maicena y sal eso es todo la clásica empanada de pino para esto vamos a hacer lo siguiente a ver hoy día queremos mostrarle lo fácil que es procesar la carne para dejarla espectacular podemos hacer también una hamburguesa increíble mira importante carne magra la vamos a agregar entera importante la podemos también en grandes trozos no hay problema la idea es picar lo menos posible con cuchillos es que el motor que tiene es muy bueno yo una vez hice mantequilla de maní no queda espectacular se la puede extraordinario se la puede 12.000 revoluciones 300 watts es increíble ojo porque en muy pocos segundos la carne ya va a estar lista tu parpadea pierde eso vamos ¿qué me decís? así extraordinario dos niveles maravilloso maravilloso ya la tenemos prácticamente lista que rico mira como está increíble esto está listo para hacer el pino una vez está lista la cebolla agregamos la carne los demás ingredientes que estaban en pantalla y estamos listos Eduardo está buenísimo y el pino está acá listo lo que pasa es que además uno puede triturar o moler ahí y después sazonar directamente así es después sazonamos y emplatamos las empanaditas para llevo al horno ¿qué es? pero te cuento Tornado de Brava Cuchina tiene dos tipos de niveles uno y dos el uno el más suave y el dos ya vamos con todo tenemos también base antideslizante el vaso de vidrio 1.6 litros increíble y cuatro cuchillas de acero inoxidable o sea con el cuchillo estaríamos picando la carne de una sola vez acá de a cuatro de una se pasó me encantó ¿sabes qué? Tornado de Brava Cuchina es súper versátil es una de las cualidades que tiene puedo hacer el pebre puedo hacer la carne para la empanada moler la pastelera para el pastel de choclo de verdad uno puede hacer lo que quiere ¿por qué no damos un premio a las 50 primeras compras llamando al teléfono que está en pantalla 22 327-1818 o si no en el sitio web a3d.cl desde ahora ya ¿te parece? me parece espectacular solamente 50 unidades con una increíble oferta tenemos despacho completamente gratuito al número 22 327-1818 tienen que llamar ahora son solamente 50 unidades o también a través de la página web con el código QR que está apareciendo en pantalla y el cupón A3D la red envío completamente gratuito y el vaso de promoción 1.6 litros de lanzamiento con por supuesto el manual con más de 40 recetas que no se lo pueden perder de verdad son recetas increíbles extraordinarias extraordinarias llamen ahora mismo al 22 327-1818 hagan su pedido las primeras 50 personas entonces tienen envío gratis envío gratis sellan el vaso de lanzamiento 1.6 litros y por supuesto el librito con más de 40 recetas que están increíbles extraordinario llegan a más ante el 18 así que la pueden disfrutar en estas fiestas así es 6 cuotas precio contado sin interés y despacho exclusivo en 48 horas dentro de Santiago vive la experiencia a3d.cl si amas cocinar de todo en tu cocina Tornado de Brava Cucina te va a encantar este es otro producto exclusivo de Antena 3 Directo que es ustedes saben gente que responde Antena 3 Directo gente que responde y al aire habla Julio Más aquí estoy jugando a ser director y si tú quieres jugar también solo tienes que ingresar a holamillones.cl en tu teléfono o en tu computador y participar por un millón de pesos que sorteamos ¿sabes cuándo? todos los días viernes en Hola Chile entra ahora en holamillones.cl o escanea este código volvemos muy bien mañana se va un millón de pesos entonces en holamillones.cl participen por supuesto con nosotros avanzamos en el programa son las 6.51 aquí en el estudio se encuentra el abogado Cristian Cáceres el abogado de la familia de Nayara Vitt ¿cómo está Cristian? buenas tardes buenas tardes vamos a conversar contigo Cristian queremos profundizar respecto de lo que nos va a informar Pablo Jutronich hay nuevos antecedentes Pablo en este caso tan seguido por los medios tan seguido por la opinión pública en el que las dudas aparecen cada día ahora hay un nuevo antecedente respecto de un disparo esa noche en el departamento mira perdón abogado Pablo ¿qué tal Edu? y conversamos Pablo sí bueno saludar al abogado saludarte a ti Edu al abogado Cristian Cáceres que está en el estudio a la gente en sus casas y sí efectivamente a ver para poner en contexto el día de ayer ya se cumplieron dos meses de la muerte de Nayara Nayara falleció el 7 de julio en la comuna de las Condes bajo las circunstancias en que ya nosotros conocemos de manera preliminar todo lo que ha pasado después se está investigando el día de ayer se conoció un antecedente tremendamente importante un nuevo antecedente que ha llamado mucho la atención tú ya lo decías Edu hay una oficial de la CIP de Carabineros que declaró ante el Ministerio Público declaró ante la Fiscalía esta oficial llegó al sitio del suceso la noche que ocurrió este hecho ella llega al sitio del suceso y lo que llama la atención en su declaración fue que ella dice a la Fiscalía que esa noche en ese momento ella conversó con un funcionario de seguridad de paz ciudadano un funcionario de seguridad de la comuna de las Condes y este funcionario le señala a la oficial a este oficial que prestó la declaración que previo a lo sucedido previo cuando Nayara cae hay llamados de vecinos al Fono 1402 porque los vecinos habrían alertado de gritos y lo más importante y lo más impactante que habrían escuchado un disparo que es lo llamativo de toda esta situación esto lo dijo la oficial de carabineros a la Fiscalía pero que es lo llamativo que en el parte policial de esa noche de la noche del 7 de julio cuando ocurre esta tragedia no se informó absolutamente nada de eso y eso es lo que llama poderosamente la atención no sé si me expliqué bien Edu si entendieron un poco la situación y este nuevo antecedente que finalmente claro este funcionario de seguridad municipal le dice a esta oficial la noche del 7 de julio nosotros habríamos recibido llamados de emergencia por parte de los vecinos porque habrían escuchado gritos y un disparo y eso no se constató en el parte policial por parte de carabineros esa noche en la comuna de las condes ese es el nuevo antecedente y que ha llamado poderosamente la atención en las últimas horas ahora entramos con Cristian gracias Pablo el detalle es bien es bien tremendo que un antecedente como un disparo en una historia como esta sea omitido por una funcionaria de carabineros que justificación tiene que explicación tiene abogado la verdad es que es difícil encontrar una explicación para un hecho como el que se está relatando efectivamente hay antecedentes de llamados de vecinos de vecinos del edificio a nivel 1402 entiendo que el número de seguridad municipal dando cuenta de gritos y particularmente habría uno que habría dicho que escuchó algo similar a un disparo en cuanto al número de llamados entidad de los mismos y cuál sería ese contenido son antecedentes que están en poder del ministro público entiendo que están siendo investigados llama poderosamente la atención que esos antecedentes no hayan sido puestos a disposición del ministro público cuando carabineros llama para dar cuenta del hecho al ministro público a la fiscalía y también llama poderosamente la atención y hay un hecho bastante singular el parte policial fue elaborado el día 8 el día 8 al día siguiente a las 16 horas ¿cómo? ¿pero si esto sucedió de noche el día 7? bueno esto esto es una sumatoria de de hechos llamativos que se van sumando unos con otros y que van dando cuenta de hasta este momento no tan solo de errores en protocolo yo creo que la adjetivación de lo que aconteció va más allá de un simple error o falta de protocolo no olvidemos que el mismo código procesal penal artículo 83 señala que hay actividades que son autónomas de carabineros vale decir no necesitan una instrucción de un fiscal para desarrollar ciertas actividades tales como dar protección a la víctima recuerdar el sitio del suceso empadronar testigo empadronar testigo una actividad tan básica como esa vale decir ver conversar con los testigos con los vecinos si es que escucharon o vieron algo bueno esa actividad tan básica no se realizó no está consignada en el parte policial es que como un error procedimental me imagino tan tan elemental tan básico hablar con los vecinos sobre todo que había personal de seguridad municipal que dice los vecinos los testigos dicen esto dicen incluso que hay un disparo que alguien escuchó un disparo y carabineros deciden no empadronar y peor aún no informan a la fiscalía claro porque después de eso no se lleva adelante ninguna diligencia en pos de llegar con esos antecedentes pablo lo cierto y concreto bueno de hecho pablo si no lo estoy escuchando atentamente lo que están conversando de hecho no se constató en el parte policial según lo que nosotros hemos podido reportear porque no había exactitud de los llamados de los vecinos a este fono por eso como que no se constató en el parte policial algo que es ustedes ya lo estaban comentando tremendamente grave que no se haya dado esa información en este parte porque no existía mucha exactitud en cuanto a estos llamados cuantos fueron a qué hora por eso según lo que nosotros hemos podido reportear no se plasmó no se constató en el parte policial el día 8 como bien lo explica el abogado cáceres a las 4 de la tarde cuando se elaboró este parte todo esto ocurrió el día 7 de julio a las 11 de la noche por ahí Pablo tengo una duda porque tú dices que a lo mejor no existía el conocimiento la exactitud a lo mejor claro con la premura pero acá el abogado Cristian Cáceres nos dice que el parte extrañamente porque es muy extraño extrañamente el parte se realiza al día siguiente ya a las 16 horas aproximadamente entonces tiene tiempo suficiente el carabinero de la SIP para hacer esa averiguación si es fácil va a la municipalidad va a la oficina de seguridad a donde se reciben los llamados y pregunta y eso es todo en las llamadas que han todos grabados entonces es llamativo por decirlo de una forma muy elegante que esto es bastante extraño y tendrán que dar las explicaciones por qué lo hicieron así de hecho Carlito seguridad ciudadana porque yo tengo entendido el abogado Cristian Cáceres ahí me puede corregir pero yo tengo entendido que primero llega precisamente seguridad ciudadana y después llega carabineros ahora la interrogante la pregunta es seguridad ciudadana llegó hasta el lugar por raíz de este nuevo antecedente ahí Cristian cómo se dan las cosas primero llega seguridad ciudadana por los llamados de los vecinos luego llega carabineros así entiendo que es la historia y carabineros hace caso omiso de lo que seguridad ciudadana alcanza a recabar los antecedentes el empadronamiento de los testigos una situación completamente extraña ¿quién es el fiscal de todo esto? quiero que nos cuentes por favor Cristian pero vamos a ir a la redacción son las 7 en punto redacción y continuamos la redacción tarde noticiosa y se suma una nueva información el INDH es condenado por la violación de derechos fundamentales de un trabajador el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago condenó al INDH al pago de indemnización extender disculpas públicas al trabajador Osvaldo Torres e incluso al pago de las costas procesales y profesionales porque en su despido escuche bien se vulnera su derecho a no ser discriminado por emitir opinión y disentir esto según el fallo contenido en el código del trabajo la actual constitución política y en el convenio número 111 de la OIT Torres quien durante el estallido social se desempañaba como jefe de la unidad de estudios del instituto tenía a cargo la elaboración del informe anual y en el planteó derechamente que existía una clara vulneración masiva y sistemática a los derechos humanos con patrones represivos de violencia sexual y daños oculares todo esto probado con datos y con trabajo en el terreno lo que sabemos finalmente no fue lo que evacuó el INDH como informe final limitándose simplemente a señalar que las violaciones a los derechos humanos fueron graves pero no sistemáticas ni masivas en la redacción conversamos con Luis Guerrero presidente de la asociación de funcionarios defensoras y defensores de derechos humanos del INDH escuchemos lo que nos plantea estamos satisfechas con un resultado que es contundente el primer juzgado de letra del trabajo acogió el 100% del petitorio del demandante Osvaldo Torres contra el INDH y con ello reivindicó la postura que esta asociación ha tenido respecto de la dirección de Sergio Mico que es la de una dirección que ha hecho todo lo necesario para cuidar al gobierno de Sebastián Piñera suavizando sus datos y posturas sobre la gravedad de la situación de derechos humanos en Chile esta es una práctica institucional y recurrente de esta dirección la de vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores despidiendo a personas por motivos políticos interviniendo los equipos con asesores sin experiencia en la materia instalando estructuras paralelas a los equipos de planta y faltando a la norma en numerosos procesos de movilidad y presupuestarios y castigando a aquellos que expresan libremente sus opiniones en la institución en estas condiciones puede ser director del INDH quien atenta contra los derechos humanos de sus propios trabajadores y trabajadoras la pregunta la plantea Guerrero pero nosotros también cabe preguntarse una cuestión particular después de este fallo puede Sergio Mico el director del INDH proteger los derechos humanos de las personas si no protege ni resguarda los derechos fundamentales de sus propios trabajadores la pregunta queda abierta pero usted en compañía de Hola Chile y nosotras en la redacción nos vemos en una hora más continuamos analizando este último antecedente que nos aporta Pablo Jutonich y Cristian Cáceres el abogado de la familia de Nayara Abid abogado ¿qué dice el fiscal de todo esto? ¿es un desaguisado de marca mayor en una situación en la que se puede investigar un potencial homicidio? por de pronto todos estos antecedentes ya están en poder de la fiscalía particularmente del fiscal Omar Meria él está investigando esta situación de suyo grave obviamente pero a la luz de estos antecedentes también creo que no tan solo se puede abrir una responsabilidad penal sino que también puede haber responsabilidad administrativa y creo que a lo menos este hecho debiese ser investigado administrativamente la situación es absolutamente irregular porque además todos los testimonios que empadronó seguridad ciudadana de lo que sabemos hasta el momento hablan de una situación previa en el departamento y el testimonio de él de su expareja es que ella ella se lanza sin mediar ninguna conversación sin nada antes entonces contrasta demasiado las versiones a ver evidentemente todo lo que plasma el parte policial no tiene ni un sentido no tiene ni un sentido la hora de la hora de que se realizó el parte no tiene sentido los testimonios plasmados en el mismo parte policial no tiene sentido que no se hayan empadronado más testigos no tiene sentido que no se haya avisado al fiscal de turno que existían estos llamados y precisamente a la luz de estos llamados ¿por qué en definitiva se informa de un eventual suicidio? se perdieron horas valiosísimas particularmente en un delito bien especial todos los delitos que se cometen evidentemente tienen que ser trabajados en el sitio del suceso pero particularmente el homicidio el homicidio es un delito donde particularmente el sitio del suceso es fundamental fundamental se perdieron horas valiosísimas y solo destacar un hecho si nosotros no hubiésemos tomado conocimiento de este hecho no hubiésemos llamado a la fiscalía lo más probable es que esto hubiese terminado como un suicidio una pregunta una pregunta porque de acuerdo a lo que informa la tercera la carabinera que entrega la declaración que dice efectivamente se habló de estos disparos y estos llamados ella dice pero cuando se le preguntó al funcionario municipal y se llama a la central no se puede dar certeza respecto a si esto había ocurrido antes o después eso es lo que dice la carabinera y dice que ella además se lo comentó a los carabineros que hacían el procedimiento lo que me llama la atención es que de acuerdo a esto desde las desde la central de comunicaciones tampoco desde el municipio digamos se les da certeza respecto a estos datos y ellos los tenían por lo tanto también habría que investigar qué pasó allí porque en este caso si hay una irregularidad en carabineros al no entregar esta información dentro de su parte al no consagrar esta información que supongo que deberían haberla incorporado ¿qué pasa también en esta instancia de seguridad ciudadana que tampoco puede dar cuenta respecto a la hora en que se hacen los llamados llama la atención que tengan tan poca información también en esta seguridad ciudadana o no? Bueno a ver todo puede ser objeto de pregunta y de análisis puede ser que primera pregunta si hay llamadas de auxilio y seguridad ciudadana responde siguiendo la hipótesis que plantea la carabinera y lo que quedó plasmado en su declaración si es así lo menos que podrían haber realizado es indagar y tomar certeza de que del horario que se hicieron esos llamados y del horario de la caída a lo menos diligencia que se tiene que hacer inmediatamente y a lo menos haber dado cuenta de esta circunstancia a la fiscalía por lo tanto ya esa sola explicación que da no es plausible no es atendible la explicación que da la carabinera esos llamados debiesen haberse informado al fiscal de turno ciertamente pero es plausible que no supieran tampoco desde la central de los llamados a qué hora se habían producido a ver estos llamados entiendo que quedaron registrados por lo tanto hay un horario hay una grabadora esos antecedentes tienen que ser allegados a la fiscalía y con eso se puede determinar exactamente el horario la naturaleza y a qué se están refiriendo no sabemos el contenido de esos llamados tampoco exactamente Pablo Jutonich se encuentra con Marcela Baquit amiga muy cercana a Nayara y quien desde el día uno ha estado buscando verdad y buscando justicia en esta historia Marcela buenas tardes gracias por estar junto a Pablo y conversando con nosotros en la Chile Marcela no ha descansado la verdad hace dos meses desde que ocurrió esto Marcela ha peleado por la verdad ha peleado por la justicia y te llamó poderosamente la atención Marcela este nuevo antecedente lo que estamos comentando ahora hola a todos que están allí gracias que se acuerden y siempre estén dando la cara para ver qué pasó con la Nay bueno a mí esta noticia me dejó choqueada y bueno es lo que nosotros pensamos desde el día uno que aquí hay irregularidades graves graves que son protocolos manuales básicos que todas las instituciones de policía saben que tienen que hacerlo entonces a mí con todo respeto a las instituciones me parece que debiera haber un sumario a los carabineros averiguar qué es lo que pasa cómo no van a saber las horas de quién llama de quién llama para avisar por que hay una pelea o que hay un ruido parecido un balazo eso eso está totalmente identificado yo no veo que exista porque no se constató en el parte policial claro porque no se constata es una omisión grave una omisión gravísima casi podría decirse una obstrucción de justicia una denegación y creo que tienen que investigarse o sea por lo menos que alguien se pronuncie cómo no y me llama profundamente la atención lo que estoy escuchando a ustedes que hablan de un parte hecho al día siguiente yo me pregunto quién levanta el cuerpo viene el servicio médico legal con qué parte quién da la orden para levantar el cadáver y que venga el servicio médico legal a retirarlo cuántas irregularidades más nos vamos a encontrar claro Marcela uno analiza en la cronología cómo se dan las cosas y cómo aparecen los antecedentes y la verdad es que este caso es muy muy llamativo estoy leyendo la declaración de de quien era la pareja de Nayara y él plantea lo siguiente te lo leo textual llegó a su domicilio particular en su motocicleta solo alrededor de las 11 horas o 23 horas a las 11 de la noche subiendo al departamento posteriormente llegó su pareja Nayara Marcos Vitt en su propio vehículo particular la cual se encontraba bajo la influencia del alcohol la que sin decir ninguna palabra ni amenaza corrió hacia el balcón y se lanzó eso fue lo que declara él entonces esto esto que plantea no tiene nada que ver con lo que todos los testigos de oída los vecinos los que llamaron dicen que sucedió golpes gritos un problema ahí cae cae un macetero con plantas luego la lamentable caída de Nayara entonces ¿cómo cómo se certifica la verdad? si toda vez que la propia policía hay antecedentes que ha omitido en el parte un parte que se hace 12 horas después una cosa de verdad prácticamente impresentable ¿se sabe si hay registros de video de lo que sucede en los espacios públicos del edificio en los pasillos en el ascensor? sí hay registros de video ya tengo entendido que tiene que haber que hay en todas partes hay hay videos abogados sí hay registros del propio edificio y hay registros externos ¿qué te parece que él plantea que ya llegó bajo la influencia del alcohol y que sin mediar nada simplemente se lanzó? bueno a ver esa declaración no 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 ni un ni un sentido ¿ya? a la luz de los antecedentes que manejamos evidentemente eso no 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 es así ya nosotros esto lo lo planteamos el día número uno día número uno el día ocho cuando nosotros damos cuenta a la fiscalía dijimos inmediatamente esto no es un suicidio por tal y tal motivo y vuelvo a insistir si no fuera por ese llamado no se hubiese desarrollado una diligencia investigativa y una investigación por hechos distintos a un suicidio por lo tanto creo que ese tipo de declaraciones evidentemente no no se no tienen ningún sustento claro ahora él puede declarar lo que quiera pero que la investigación se dirija desde un comienzo hacia un punto Marcela hacia el suicidio la verdad es que todo parece indicar que aquí hay situaciones tremendamente extrañas que deben ser investigadas ¿no te parece? o sea bueno desde el comienzo el día uno como bien dice el abogado nosotros tuvimos sospechas de irregularidades teléfonos sus cosas bueno y por sobre todo que la persona que era la pareja se presentara hablara y diera la cara él a quien uno no lo pretende imputar porque es muy delicado pero o quienes sean pero uno está la cara y lo que me llama profundamente la atención es lo que ustedes están comentando es que lo que el relato de esa declaración es totalmente incoherente yo con toda la responsabilidad del mundo no le puedo creer claro no le puedo creer que una persona diga algo así abogado el fiscal Merida ¿qué dice de todo esto? ¿qué dice? cuando usted dice oiga aquí carabinero omitió antecedentes hay un disparo que no está no empadronaron a los testigos ¿qué responde el fiscal ahí? a ver nosotros hemos tenido contacto con la fiscalía la fiscalía está en conocimiento de esto de hecho evidentemente el fiscal se percató de estas circunstancias el fiscal está investigando estos hechos por lo tanto hay toda una línea investigativa en este mismo sentido no es que esto haya pasado y el fiscal no lo está investigando el fiscal sí está investigando perfecto por lo tanto yo cuando me refería a la responsabilidad administrativa me refería a esta duplicidad este comportamiento de carabineros me refiero puede tener dos aristas una arista penal y puede tener una arista administrativa la arista penal está siendo investigada está dentro del contexto del homicidio y la arista administrativa entiendo que todavía no se abre y yo presumo que carabineros al tener estos antecedentes debiese abrir una investigación administrativa por estos hechos ¿hay fecha perdón para la reconstitución de escena? no aún no hay fecha decretada para la reconstitución de escena se están solicitando algunos antecedentes básicamente tienen que llegar algunas pericias una vez que el fiscal tenga todas esas pericias muy probablemente va a hacer la diligencia administrativa a la cual usted se refiere me refiero a la reconstitución de escena gracias abogado por habernos acompañado esta tarde aquí en la Chile lo mismo para Marcela gracias Marcela gracias Pablo que estén muy bien sí Marcela muchas gracias de nada gracias vamos a seguir muy atentos a esta historia que duda cabe hay situaciones extrañísimas y aquí más de alguien tiene que dar explicaciones son las 6 de cuarto 7 de 11 de 16 hacemos una pausa y regresamos con más Hola Chile si te encanta el trekking o el camping remates outdoor tiene todos los accesorios que necesitas para poder disfrutar de la mejor experiencia al aire libre los invito a que vayan a su instagram arroba remates outdoor que estamos viendo ahí en pantalla o también pueden visitar su página www.rematesoutdoor.cl te gusta ir al cerro te gusta disfrutar de la montaña del aire libre ahí encuentras todo lo que necesitas este fin de semana se conmemoran 48 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en ese contexto la red tiene una programación especial durante estos días viernes sábado y domingo se exhibirá escuche bien por primera vez en televisión abierta el documental de Patricio Guzmán la batalla de Chile una pieza espectacular que usted y su familia debe debe visitar lo daremos a las 22 horas de los viernes sábado y domingo en una trilogía atención con lo siguiente 11 de septiembre en la red la red cambiamos juntos espectacular es un verdadero honor poder emitir en las pantallas de la red la batalla de Chile de Patricio Guzmán que mañana jueves estará conversando en mentiras verdaderas por supuesto a partir de las 22 horas gracias a Patricio Guzmán gracias a la batalla de Chile por existir un documental tremendamente premiado en el mundo que se ha visto en otras partes y que en nuestro país aún no ha sido exhibido hasta este fin de semana en la red nunca ha visto la televisión chilena bien increíble además la historia de la filmación de cómo se rescataron las grabaciones que permitieron llegar a crear la batalla de Chile es bien espectacular y no solo el más premiado sino que se considera uno de los más importantes documentales jamás filmados en Latinoamérica es importante la batalla Paula Molina gracias por estar con nosotros esta tarde en la Chile que estén muy bien gracias por la invitación hasta la próxima nos vemos Claudio, Carlos lo mismo para ustedes abrazo, gracias equipo que estén muy bien buenas tardes hasta mañana a las 3 y media hasta mañana just trying to keep it in line you say you want to move